y dos derrotas. Es por eso que para el equipo de aquí de Lomas Verdes es importantísimo el triunfo el día de hoy. Así es, estos dos equipos están en estos momentos disputándose un pase a postemporada porque el equipo de ahí Las Blancas está ubicado en el cuarto sitio, como tú bien lo comentabas, con sus dos victorias y una derrota. Las dos victorias cayeron contra Potros y Auténticos Tigres respectivamente y la derrota en la jornada inaugural ante los Pumas, mientras que los Linces solamente con esa victoria en la jornada inaugural contra el equipo de las Águilas de Chihuahua y después ligan dos derrotas muy dolorosas, pero han sido contra los dos grandes favoritos de esta campaña, los Pumas en la jornada dos y Burros Blancos la semana pasada en este mismo escenario, así que tendrá que ser un muy buen juego para ambos equipos porque no se pueden permitir una derrota esta tarde noche. Sí, puede ser un partaguas, tanto para Águilas como para Linces, el equipo de Linces, que poco a poco se ha visto mejor el año pasado en su año de debut para Rodrigo Pérez, empezó a tomar la rienda, se empezó a hacer algunos cambios y este año ya se ve un Rodrigo Pérez mucho más asentado, Johan López también se ve mucho más asentado ya en su segunda temporada también ya se ve un coreback más maduro y eso puede ayudar mucho el día de hoy a los Linces. Vamos a ver si tienen respuestas para una defensiva que las Águilas Blancas, que sobre todo es muy complicado correrles sus linebackers y su línea defensiva Bueno, que nos acompañen queridos amigos a través de Facebook Live un saludo a todas las personas que se están reportando, Edith Mora a José Miranda, gracias por acompañarnos en esta transmisión del once acá viene la primera oportunidad y ahí está el místico José Ángel Gutiérrez en los controles, entregando a su corredor por el centro del terreno de juego va a conseguir unas tres yardas es Axel Mayorga vamos a conocer precisamente a la ofensiva del equipo del casco de Santo Tomás Ángel Gutiérrez, coreback Axel Mayorga, running back Jaime García, running back Mauricio García, wide receiver Fabricio Díaz, wide receiver Fernando Hernández, wide receiver Ernesto Landa, outline Luis Enríquez, outline Sergio Soriano, outline Daniel Concepción, outline Freddy Alvarado, outline El acarreo en esta ocasión fue diseñada para que José Ángel Gutiérrez venga hacia adelante y consiga unas tres, cuatro yardas hasta el momento lleva treinta carreos es el segundo mejor corredor de Águilas Blancas solamente por detrás de Emilio Fernández consigue unas cuatro yardas sin embargo no es suficiente para mover las cadenas aún así que vendrá tercera oportunidad y son dos yardas por avanzar para el equipo del casco de Santo Tomás abriendo gemelos por el lado izquierdo también por el lado derecho a partir de la yarda número treinta y dos de su propio terreno de juego se le acaba el tiempo a José Ángel Gutiérrez lo capturan atrás de la línea de scrimish que trabajo por parte de la defensiva de los linces aparece Alfonso Mendoza para conseguir la primer captura de la temporada para él una defensiva de los linces que es muy agresiva ya lo hizo hace ocho días contra los burros blancos tuvo ahí, mantuvo presión todo el tiempo sobre su corebaca Alejandro García y en esta ocasión están intentando hacer lo mismo con José Ángel Gutiérrez y bueno los echaron muy para atrás diez yardas hacia atrás así que cuarta oportunidad a despejar y acá viene Emanuel Cajiga que no solamente es un gran linebacker sino uno de los mejores patadores de despeje de la liga acá viene el regreso el número cinco el fielder intenta pero buena cobertura en equipos especiales lo derriban a la altura de la yarda número veinticuatro de su propio terreno de juego así que desde aquí vendrá Johan López y compañía qué patada de Cajiga tenía el fielder le estaban por ahí alineados de la yarda treinta y cinco cuarenta los echó con la patada se tuvieron que echar para atrás y después ahí con un bote bravo lograron controlar el ovoide y regresaron un par de yardas pero Cajiga tiene un cañón en esa pierna sí, fíjate que los las tacleadas que tiene son veinticinco pero también es muy bueno pateando de despeje tiene el segundo mejor promedio por patada con cuarenta y un punto cinco yardas y si les parece queridos amigos vamos a conocer a la defensiva del equipo de Águilas Blancas acá viene Johan López entregando a su corredor Mauricio Gómez Castro dos yardas apenas vendrá segunda oportunidad y nueve yardas por avanzar vamos con la ofensiva del INSES Johan López coreback Mauricio Gómez running back Alexi Rodríguez white receiver César Ríos white receiver Santiago Arnault online Octave Manjarres online Roberto Vásquez online Rafael García online Rodrigo Jurado online Hermesto Magos tight end Salvador Hernández white receiver funciona la jet sweep para el equipo de los linces que convierte en este primer primero y diez acarreando el balón aparece Salvador Hernández para mover las cadenas ese balón que ya está a la altura de la yarda cuarenta y dos de territorio de los linces apareció Manuel Cajiga con la primera tacleada de este partido primera oportunidad entonces nuevamente para el equipo de los linces otra vez acá viene Gómez por el centro del terreno de juego consumiendo yardas atacando al corazón de la defensiva del equipo de águilas blancas y se está quedando muy cerca de medio campo el objetivo para las águilas blancas en este partido es el presupuesto contener a Johan López que es muy peligroso tanto por tierra como lanzando pero vamos a ver también si pueden contener a Mauricio Gómez que se ha convertido en un arma importantísima la ofensiva para el linces sin duda es el caballito de batalla de este equipo de la UVM segunda oportunidad son cuatro yardas por avanzar con trips por el lado derecho Johan López suelta el pase es completo hasta la yarda 34-33 finalmente Manuel Cajiga llega a realizar la tacleada pero que balazo salió del brazo derecho de Johan López para el primero y 10 y este tipo de pases obviamente te funcionan cuando está funcionando tu ataque terrestre la ofensiva se jaló pensando que iban con una carrera de nueva cuenta con Mauricio Gómez lo identifica perfectamente Johan López y es ahí cuando encuentra el hueco después de los linebackers Johan López que ha completado el 58% de sus envíos 31 de 53 para 274 yardas hasta el momento para colocarse en el cuarto lugar en las estadísticas en toda la liga acá viene otra vez Mauricio Gómez en esta ocasión no hay nada que buen trabajo por parte de linebacker número 42 Edgar Padilla es el primero que llega a realizar el contacto y la tacleada parece que hay un jugador lesionado vamos a conocer la defensiva del equipo de Aguilas Blancas César Pérez D-line Cristian Vargas D-line Luis Ochoa D-line Daniel Padilla Linebacker Mauricio Sánchez Linebacker Emanuel Cajiga Linebacker Alejandro Balino Linebacker Francisco Estrada Linebacker Eduardo Marino Defensive Back Antonio Gutiérrez Cornerback Ángel Álvarez Free Safety Hay un jugador lesionado en el terreno del juego de las Águilas Blancas Omar Guerrero se encuentra muy cerca de la banca de los Volatis de Santo Tomás Omar alcanza a saber cuál es el jugador que está saliendo en este momento de emparrillado Cristian Vargas el que parece ser tenía un problema en el tobillo sin embargo ya se incorpora y parece que va a poder continuar en las acciones pues perfecto ya sale esa es una buena noticia para las Águilas Blancas ya sale Cristian Emanuel Vargas por su propio pie y acá viene de nuevo a Cuinte el equipo de los Linces con segunda oportunidad 10 yardas por avanzar hay penetración por parte de la defensiva de Águilas Blancas se le acaba el espacio a Johan López tiene que salir de la bolsa de protección hace un gran esfuerzo para venir hacia adelante y está rescatando un par de yardas no lo alcanzaron a capturar atrás de la línea de Scrimish sin embargo no habrá mucho avance será tercera oportunidad y son nueve por avanzar para el equipo de la UVM apareció el Meje con la presión y realizando la primera captura del partido qué velocidad tiene este hombre a pesar del tamaño que tiene Lalo sí sin duda tiene una gran gran velocidad pero ahora vendrá una tercera oportunidad importante aquí para el equipo de los Linces tercera y nueve a partir de la yarda 31 de territorio de ahí las Blancas abriendo Tripp por el lado izquierdo hay cambio de Mariscal de campo ahora está el número 4 entregando a Mauricio Gómez por el lado derecho qué tacleada estupendo el trabajo por parte de la defensiva Eduardo Marino Montero llega a realizar la tacleada atrás de la línea de Scrimish está obligando a que venga a cuarta oportunidad 12 yardas por avanzar y parece que van a tener que venir a intentar no sé si un gol de campo o posiblemente a patear despeje será gol de campo pero qué manera de las Águilas Blancas de reaccionar esa defensiva es una defensiva ágil rápida leen perfectamente la jugada que va por el costado derecho y no permiten ni una yarda de ganancia y el intento será de 51 yardas exactamente para el equipo de los Linces buen trabajo del Colter la patada tiene distancia y tiene colocaciones buenas y que son tres puntos para el equipo de los Linces pegan primero a los locales así también lo hicieron la semana pasada contra el equipo de Burros Blancos en esta ocasión se están colocando al frente en el marcador tres por cero ya buena patada del equipo de Linces de Serda lo más de 50 yardas y lo hace ver fácil este hombre realmente hizo un gran trabajo 51 yardas en el gol de campo para poner adelante a su equipo excelente el trabajo en esta ocasión por parte de Miguel Ángel González ya había convertido tres goles de campo en lo que iba de la campaña uno de entre 10 y 30 yardas y dos más entre 46 y 60 bueno pues ya tiene tres con este porque fue de 51 yardas así que con eso es suficiente para ponerse al frente en el marcador momento de que venga la patada de Kikofi vendrán de nueva cuenta las Águilas Blancas después de un tres y fuera a intentar otro ataque acá viene García Bernal que buen trabajo en equipos especiales llegó rapidísimo en la cobertura este número 25 Juan José Carmona para realizar la tacleada se van a quedar a la altura de la yarda 16-17 en su propio terreno de juego falló el número 31 Manuel Bricker Aguilar de las Águilas Blancas ahí en el bloqueo dejó pasar solo al hombre de Linces y es por eso que no hubo prácticamente ganancias gran trabajo en la cobertura de equipos especiales por parte de los Linces que desde la semana pasada están jugando muy bien de hecho contra los Pumas también no lo hicieron mal sin embargo es complicado ir a jugar a Ciudad Universitaria primera oportunidad 10 yardas por avanzar entregando Emilio Fernández el segundo mejor corredor de la liga hasta el momento y es por esto precisamente qué manera de moverse qué manera de romper tacleadas lo comentábamos la semana pasada Marcos parece que no es un jugador muy rápido pero tiene esos movimientos laterales con los cuales se quita perfectamente a sus contrincantes es un corredor muy muy paciente siempre va atrás del hombre que va a hacer el bloqueo espera el momento oportuno para atacarlo y ahorita como vemos pues puede girar con una facilidad sobre su propio eje que vamos a conocer a la defensiva de los linces Abraham Saavedra D-line Jorge Arturo Inozosa cornerback Alfonso Mendoza lineback Rodrigo Garro free safety Roberto Hernández cornerback Donaitich Aguilla free safety Axel Espinosa free safety ¿Por qué Valenzuela? Lineback Abraham Muñoz D-line Iván Gleason D-line Eduardo Ramírez D-line Primera oportunidad el engaño a la base personal José Ángel Gutiérrez viene hacia adelante es lo que tiene la peligrosidad por parte del número 9 mariscal de campo del equipo de Aguilas Blancas tiene esta doble función tanto entregar el balón también buscar a sus receptores pero también hace muy bien esto correr el balón está consiguiendo 9 yardas en primera oportunidad un correback que es muy muy inteligente en estas jugadas optativas por lo regular siempre toma la mejor decisión es correcto segunda oportunidad de una yarda por avanzar acá viene Axel Mayor ganó hay nada que trabajo por parte de la defensiva de los linces de la UVM entró como un rayo el linebacker para realizar la taclada me parece que fue el número 99 Eduardo Irán Ramírez quien realiza la taclada tercera oportunidad de una yarda por avanzar no consiguió nada en esta ocasión Eduardo Ramírez que hace 8 días también tuvo una gran gran actuación en contra de Burros fue uno de los líderes en cuanto a tacleo y el día de hoy también ya se hace presente así es tercera oportunidad de una yarda por avanzar entregando directo al fullback Jaime García me parece que por donde vienen caminando los oficiales va a ser suficiente para mover las cadenas están a la altura de la yarda número 44 ya están indicando los oficiales que será primero y 10 para el equipo de Águilas Blancas que les está costando trabajo mover el balón hasta el momento si le está costando a los volátiles de Santo Tomás en este inicio de juego poder tener ganancia lo han hecho bien por tierra pero como dices les ha costado trabajo han sido a carreros de 2, 3 yardas el más largo el que vimos de Emilio Fernández que fue de 6, 7 yardas poco a poco tratando de establecer el ataque terrestre que son muy buenos para ello primera oportunidad 10 yardas por avanzar la va a hacer otra vez personal y acá viene José Ángel Gutiérrez se está escapando va a llegar a la 30 25, 20 lo sacan a la altura de la yarda 15 que espectacular a Carreo haciendo el engaño que va a entregar a su corredor saque el balón y ataca por todo el centro del terreno de juego se escapa aproximadamente 40 yardas hasta el otro lado del terreno de juego que jugada del místico que otra vez lee perfectamente la defensiva ve como se van con el engaño de su corredor se abre un hueco por el centro lo aprovecha perfectamente y después a base de velocidad se carga por el costado izquierdo y ahí se abre una avenida y ya están en la zona roja así es en zona roja tocando la puerta en la yarda 19 colocaron el balón los oficiales se están moviendo los frontales del equipo de los linces pero que gran ataque terrestre tiene el equipo de Aguilas Blancas de hecho es el segundo mejor de toda la liga solamente por detrás de los Pumas de Ciudad Universitaria hasta antes de este encuentro habían acarreado el balón para 476 yardas equipo ofensivo cuando el oficial el referee de este encuentro Gabriel Rubalcaba nos indica el castigo de 5 yardas en contra del equipo de Aguilas Blancas bueno pues el primer error mental de parte de las Aguilas Blancas algo en lo cual ha hecho mucho hincapié el staff de Colchón encabezado por el Colchárate este tipo de errores obviamente les puede costar el partido en un encuentro como el día de hoy es vital que estén concentrados porque son 5 ya cuando tenían el primer 10 ahora son 15 así es primera y 15 acá viene José Ángel Gutiérrez el pase que es incompleto tenía completamente solo a Ricardo a Viña el novato sin embargo el pase lo coloca fuera del terreno del juego se equivoca en esta ocasión el mariscal de campo del equipo de Aguilas Blancas estuvimos a punto de cantar la anotación vemos la repetición como suelta el brazo buscaba al número 23 Jaime García estaba solo solo y sin embargo le falló el toque a José Ángel Gutiérrez es correcto segunda oportunidad y son las mismas 15 yardos por avanzar ahora con Trips por el lado derecho desde Shotgun viene una vez más José Ángel Gutiérrez hacia atrás busca suelta el pase tiene un hombre completamente solo es Touchdown Touchdown anotación para el equipo de Aguilas Blancas Fabrizio Díaz Alemán se está quedando con esta su primera anotación de la campaña Touchdown para el equipo de Aguilas Blancas vamos a ver la repetición porque obviamente falló fallaron los profundos de los linces estaba solo solo Fabrizio Díaz no había nadie cerca del equipo de la OVM y eso termina costándole los 6 puntos y me parece que atacaron ambos receptores a la trayectoria de poste uno en skinny post y uno en un post normal y eso abrió el espacio para que Fabrizio Díaz se quedara completamente solo en la zona de anotación el punto extra que es bueno así que 7 por 3 arriba ya en el marcador el equipo del casco de Santo Tomás Emilio Fernández también sale a una trayectoria corta eso jala a los linebackers vamos a ver la repetición Lalo ahí se viene pesecha para atrás José Ángel Gutiérrez no se alcanza a ver pero ya salió Emilio Fernández eso jala a los linebackers y ya ve ese hueco vemos mandan la doble cobertura hacia las esquinas y dejan el centro solo así es y también salió Jaime García por el sector de la derecha para también llevarse en una trayectoria de Will al cornerback de ese lado se queda completamente solo el centro del terreno de juego y así es como están cayendo los primeros puntos para Fabrizio Díaz que había sido uno de los mejores receptores de hecho es el líder en recepciones de este equipo de Águilas Blancas antes de este encuentro había conseguido ocho recepciones para 104 yardas y promediaba 13 yardas por recepción bueno con este envío de anotación está sumando números positivos a su causa y vendrá ya la patada de kickoff por parte del equipo de Águilas Blancas se prepara Ángel Ernesto Corona Luna que fue precisamente el jugador encargado de poner un puntito más para el equipo de Águilas Blancas que bueno que nos acompañan en esta transmisión del once queridos amigos acá viene el regreso por parte de los linces se quita el primero ya no puede con el segundo llegó rapidísimo el linebacker número 18 Juan Carlos Mancera para realizar la tacleada buena jugada en esta ocasión de los equipos especiales de las Águilas Blancas después que en el regreso de patada anterior se habían equivocado en esta ocasión la hacen de manera adecuada llegan rápido a detener al hombre que devolvía la patada como se ve diferente la ofensiva de Águilas Blancas cuando empiezan a acarrear el balón con el místico parece que nada más necesita entrar en calor en unas dos tres jugadas se abre un hueco explotan y él es la válvula lo que está haciendo que funcione en estos momentos la ofensiva del equipo de Águilas Blancas le da una tercera dimensión estaba haciendo José Antonio Gutiérrez el mejor el mejor hombre de los profundos de las Águilas Blancas lo termina quemando Johan López oye no que pase que cañón tiene Johan López ahora entregando a Mauricio Gómez tiene que aparecer el capitán Luis Adán Ochoa número 99 a la defensiva de Águilas Blancas para realizar la tacleada solamente tres yardas en este carreo para Mauricio Gómez bueno que golpe anímico acaba de poner los linces con esa jugada grande vamos a ver si pueden capitalizarlo por lo pronto ya están incluso en una zona donde pueden hacer un intento de gol de campo siempre son juegazos aquí en el home tanto contra Águilas Blancas como contra Burros lo vivimos la semana pasada en contra del equipo de Zacateco y ahora también respondiendo los linces al equipo del casco de Santo Tomás segunda oportunidad son siete yardas para avanzar tres receptores por el lado derecho entregando a Gómez por este sector se quita al primero Gómez va a conseguir un par de yardas pero también ya volaron los pañuelos vamos a ver qué es lo que marcan los oficiales por la zona podrá ser uno sujetando vamos a esperar las indicaciones número 71 ofensivo sujetando diez yardas de castigo jugamos segundo down Luis Octavio Manjarrés fue el culpable de este castigo fíjate que checando los últimos resultados mi querido Marcos de los últimos cinco juegos se ha llevado cuatro el equipo de Águilas Blancas ya comentamos al inicio de la transmisión que la última victoria para los linces enfrentando al equipo de Águilas Blancas fue en 2014 derrotando en este mismo escenario en el home al equipo del casco de Santo Tomás 37 a 12 fue una victoria contundente en aquel ya lejano año de 2014 pero un equipo de linces que cada vez se acerca más a las Águilas Blancas le falta muy poco para dar ese salto de calidad si muy poco ya lo comentábamos al inicio de la transmisión que con el comando de Rodrigo Pérez se están haciendo muy bien las cosas cuando venía precisamente la que arreó por el centro del terreno de juego de Johan López que también sabe hacer muy bien esto acarrear el balón solamente unas dos tal vez tres yardas frenó muy bien la defensiva de Águilas Blancas vendrá tercera oportunidad y serán unas 16 yardas por avanzar vamos a ver qué es lo que mandan obviamente van a tener que ir por aire es una tercera y largo y obviamente las Águilas Blancas ya se preparan para eso parece que solamente presionarán con tres está el Meji por el lado izquierdo de la formación defensiva de las Blancas tercera oportunidad acá viene Johan López el Meji a presionarlo se avienta no alcanza a Johan López busca el primero y diez lo va a conseguir sigue en pie sigue moviendo las piernas hasta la yarda 10 qué velocidad de Johan López el Meji que no lo pudo alcanzar y está consiguiendo 20 yardas en este acarreo por el centro del terreno de juego de lo que pudo haber sido una captura atrás parte de el Meji se convirtió en un gran gran acarreo de Johan López y eso es algo que tiene este coreback de jugadas rotas puede convertirlas en grandes grandes jugadas como lo acaba de hacer y en eso esa es la peligrosidad del número de Johan López de los límites de la UBM así es está amenazando ya el equipo de los límites cuando está a punto de culminar este primer cuarto de acciones medio minuto y contando aquí está Johan López haciendo el engaño la pasa el personal otra vez viene hacia adelante segunda oportunidad y gol entonces a la altura de la yarda 8 será para el equipo de Águilas Blancas en esta ocasión llegó el número 10 hacer la taclada Mauricio Aldair Sánchez de las Águilas Blancas bueno pues parece que esto será todo en el primer cuarto de acciones queridos amigos 7 por 3 lo gana el equipo de Águilas Blancas un juegazo que les estamos llevando a través de la señal del 11 iniciando esta jornada 4 de la liga mayor Onefa 2019 cuando vemos la repetición de este último acarreo de Johan López donde ganó un par de yarditas para acercarse más a la zona prometida vamos a ver si el equipo de Linces puede recuperar la ventaja en este encuentro que promete muchas muchas emociones vemos a la gente lleno el día de hoy José Ortega Martínez tanto en la grada de local como en la grada de visitantes ya mencionábamos las Águilas Blancas uno de los equipos obviamente que suele traer mucha gente a los estadios hay mucha convocatoria por parte del equipo de ahí Las Blancas una de las mejores aficiones que a donde vaya su equipo ahí están precisamente vistiendo esos bonitos colores blanco y guinda iluminando también en cada estadio a los que asisten bueno es momento de que venga segunda oportunidad de gol en acciones ya del segundo cuarto así es en segunda oportunidad están en la yarda nueve de los Linces del OVM López tiene ahí a dos corredores también colocan una ala cerrada vamos a ver viene la carrera por el costado izquierdo el hace personal ya volaron los pañuelos solamente un par de yardas en esta oportunidad eso comparten ese talento lo comparten tanto Johan López como el místico José Ángel Gutiérrez la forma de explotar hacia adelante para cargar el balón es varios varios corebacks en la liga Alejandro García de Burros Blancos también el equipo de Pumas con sus dos corebacks también con el chico Maravilla también deben tener este tipo de fuera de lugar características está marcando un offside de parte de la línea ofensiva y aparte hay un jugador lesionado corrijo número once defensivo fuera de lugar aplicamos punto anterior bueno pues finalmente es el castigo para las águilas blancas se lo están cargando al linebacker Juan Francisco Estrada Omar alcanza a saber el jugador lesionado efectivamente es el número 71 del INSEES Luis Octavio Manjarres parece ser un problema en la rodilla se duele el jugador de la Universidad del Valle de México ya lo están atendiendo los doctores en un momento les traeremos el reporte de este ex jugador de los Cheyennes aquella generación dorada que llegó a la final contra auténticos tigres ojalá no sea nada de de cuidado gracias Omar vamos a ver si tenemos la repetición para poder ver el momento en el que en el que se lesiona y precisamente Lalo es en esa pierna donde tiene una rodillera mecánica para pues tratar de tener un poco más de seguridad en la rodilla izquierda si que complicadas son esas lesiones sobre todo para los jugadores de línea porque ya lo habíamos comentado con anterioridad mi querido Marcos a veces ellos ni siquiera se dan cuenta del golpe que viene porque viene el corredor atrás de ella está intentando ganar yardas positivas y a veces terminan arrollando a los jugadores de línea si son peligrosísimas ya vimos precisamente en el juego de pretemporada lo que sucedió con el dinero del TEC precisamente que sufrió desgraciadamente esa fractura en una jugada como tú lo mencionas se rueda para atrás Emanuel Cajiga no lo ve desgraciadamente el jugador del TEC y ahí es donde sufre la fractura ya sale con ayuda esto indica que no va a regresar se ve bastante dolor en el rostro de este jugador de los vinces de la UM Roberto Antonio Vázquez bueno pues esperemos que pronto se recupere porque sin duda es pieza fundamental para esta línea ofensiva que había hecho bien las cosas en general y en trabajo colectivo le habían dado tiempo buen tiempo a Johan López para que lanzara para que encontrara huecos así que sin duda es una pieza fundamental este número 71 esperemos que pronto pronto se recupere aprovechamos también para mandar saludos a todas nuestras personas todos nuestros amigos del once que se están reportando Alex González a Gabriel Enzin a Serge Gal a todas las personas que se están conectando en estos momentos muchas gracias esa es segunda oportunidad hubo ese castigo así que ya están en la yarda cinco los vinces me tocando la puerta deciden hacerla esta jugada de la carrera para la izquierda y va a ser anotación los vinces toda ventaja otra vez César Ríos Aguirre el receptor abierto es el hombre que lleva el ovoide hasta la anotación que buen diseño de jugada por parte del equipo de los vinces con receptores que están muy cercanos a la línea ofensiva este número 15 que hace una reversible César Ríos Aguirre y precisamente consigue la anotación por el lado izquierdo haciendo un gran trabajo el coordinador ofensivo de este equipo de los vinces sorprendiendo a la defensiva de Águilas Blancas viene el intento de punto extra que es bueno así que los vinces toman la ventaja 10 por 7 derrotan a las Águilas Blancas en este segundo cuarto bueno pues emocionante entonces el juego hasta el momento 10 por 7 arriba el equipo de los vinces ya lo comentábamos la semana pasada se pusieron al frente en contra de Burros Blancos 14 por 0 después ya no les alcanzó y acá la jugada número 79 equipo negro faul personal aprovechando la velocidad de César Ríos Aguirre para que se escape hasta la zona de anotación nadie lo iba a alcanzar engañaron por completo a la defensiva de Águilas Blancas y es suficiente para ponerse arriba en el marcador 14 minutos 35 segundos de este segundo cuarto está arriba el equipo local 10 por 7 y hubo un faul personal después de la al término de la jugada se lo está cargando el equipo de vinces algo que supuestamente no le por supuesto no le gusta al coach Rodrigo Pérez si no porque la semana pasada también hubo una patada que hicieron desde la yarda 5 debido a dos castigos consecutivos en una misma jugada tuvieron que patear desde la yarda 5 los vinces así que tienen que cuidar esa clase de castigos porque obviamente no les beneficia para la lucha de terreno de juego en un partido como este todos esos detalles cuentan en lugar de que venga desde la yarda 35 vendrán desde la yarda 20 con la patada de kickoff obviamente le darán una mucho mejor posición de terreno de juego al equipo de Águilas Blancas así que va a venir la patada las Águilas Blancas colocan a dos jugadores para el regreso el viento aquí haciendo de las suyas se cae el ovoide lo van a colocar de nueva cuenta partido cerrado hasta el momento con muchas emociones ya veíamos a José Ángel Gutiérrez y también a Johan López dos corebacks espectaculares cuando viene una patada rasa y con un bote bravo están controlando por ahí de la yarda 18 y desde ahí va a venir el regreso a la 30 y ahí es detenido en el primer contacto otra vez falló el bloqueo de las Águilas Blancas Lalo si fíjate que aparte que falla el bloqueo de Águilas Blancas me parece que no debió haber tomado el balón el fielder del equipo de Águilas Blancas se iba a salir el balón de cualquier forma así que iban a venir a castigar todavía con 5 yardas más para atrás al equipo de los Lins se hubieran pateado desde la yarda 15 y tal vez aprovechar una mejor posición sin embargo decide quedarse con ese balón me parece que fue el número 87 Alberto Rivas gran jugador gran amigo Alberto Rivas extoro de Chapingo pero me parece que en esta ocasión debió haber dejado el balón que saliera del terreno del juego las ganas de hacer un poco más lo traicionado en este momento primera oportunidad está en la yarda 30 el pase rápido al costado izquierdo de José Ángel Gutiérrez completo sigue moviendo las piernas buena cerra de 5 yardas de ganancia buena jugada a base de riñones de este número 83 que logra la recepción si es Ricardo Aviña el novato que ya tiene una recepción de touchdown la consiguió contra los potros del agua un pase por parte de Israel Jiménez y que grata revelación ha sido Ricardo Aviña no solamente en esta categoría mayor también lo fue en intermedia y obviamente en el mundial under 19 segunda oportunidad van por tierra con Emilio Fernández sigue avanzando va a quedar cerca muy cerca de la marca del primero y 10 vamos a ver si se la dan los oficiales ahí donde está caminando el oficial parece que si va a ser suficiente está sobre la yarda 40 exactamente es la yarda que necesita el equipo de Aguilas Blanquias el mismo Fernández señala que consiguió el primero y 10 vamos la repetición como funciona la perfección la línea ofensiva a base de piernas ahí si consigue Emilio Fernández mover las cadenas ya marcaron el primero y 10 para los volátiles de Santo Tomás otra vez primera oportunidad dos receptores por el costado derecho viene José Ángel Gutiérrez van con la optativa en esta ocasión no va a ver nada identificaron perfectamente la jugada llegó el número 59 de los linces para hacer la tacleada Abraham Muñoz que estupendo que estupendo trabajo por parte del ala defensiva del equipo de los linces nunca se clavó con el engaño de acarreo se quedó perfectamente en su asignación y ahí está haciendo el tacleo sobre José Ángel Gutiérrez y no es cosa fácil el taclear en campo abierto este coreback para nada así que gran jugada de este jugador de los linces segunda oportunidad son 12 yardas están en la 38 colocan dos receptores por el costado derecho viene José Ángel Gutiérrez con el pase precisamente a esta zona y en esta ocasión va a ser incompleto buscaba en esta ocasión Axel Israel Mayorga otra vez si el pase demasiado elevado por parte el místico no pudo bajar ese balón y es que tenía la presión por parte de la frontal defensiva de los linces entraron por el centro del terreno de juego esa presión que se ejerce por el centro del terreno de juego siempre es la que más les afecta a los corebacks va a ser tercera oportunidad son 12 yardas van a ir por aire las águilas blancas amenaza a los linces con la presión José Ángel Gutiérrez tiene tiempo suelta el brazo el pase al centro es incompleto otra vez le falló al toque tenía estaba rodeado prácticamente este número 97 de jugadores de los linces si está buscando una trayectoria de poste buscando de nueva cuenta Alberto Rivas Campos sin embargo el pase como bien comenta se queda muy elevado peligroso el envío porque había dos hombres del equipo de la UVM en esa zona así que tendrán que venir a despejar es cuarta oportunidad en esta ocasión se impone la defensiva de los linces deteniendo a José Ángel Gutiérrez y compañía viene la patada de Manuel Caciga ahora se quedó muy corta y pica loboide ahí puede ir la yarda 30 sigue picando a la 20 se va a quedar hasta la yarda 15 de ahí vendrá el equipo de linces le ayudó el bote a los volátiles de Santo Tomás hay un pañuelo vamos a ver qué es lo que van a marcar bueno y en estos momentos también se está llevando a cabo el juego entre potros y el equipo de los auténticos tigres equipo negro sujetando hoy aparte de todo es castigo en contra del equipo de los linces pero como comentaba parece que el equipo de los tigres ya se va a llevar su primera victoria de la campaña está ganando en estos momentos 21 por 0 al equipo del agua bueno pues finalmente el vigente campeón da muestras de vida está derrotando a los potros salvajes hay que decirlo que los potros salvajes en su año de debut es el equipo más débil de esta conferencia va a ser de primera oportunidad están en la yarda 9 los linces regresa Johan López para comandar los controles un equipo de linces que hasta el momento se ha visto bien explosivo como característica principal a la ofensiva está López con el conteo van con su corredor por el centro se abre el hueco y son 3-4 yardas de ganancia otra vez Mauricio Gómez con el acarreo si aparece Luis Adán Ochoa haciendo el primer contacto abajo a las piernas de Mauricio Gómez y para completar la taclada ahí estaba Emanuel Cajiga el ancla a la defensiva del equipo de Aguilas Blancas ya menos de 12 minutos en este segundo cuarto todavía lo está ganando el equipo local el equipo de los linces 10 por 7 sobreponiéndose al equipo de Aguilas Blancas segunda oportunidad 6 yardas para el primer 10 López tiene ahí a un costado a Mauricio Gómez va con la optativa es Johan López el que decide correr se corta por el centro y son otras 3-4 yardas de ganancia va a quedar cerca del primer 10 no, ya se lo están dando es primer 10 para los linces oye, que forma de cortar en esta ocasión por parte de Johan López dejó taclando al aire a Mauricio Aldair Sánchez no pudo realizar la tacleada y tiene que venir de atrás Luis Adán Ochoa para hacer el contacto sin embargo es suficiente para mover las cadenas un contacto fuerte de la que se llevó López en esta jugada ahí está precisamente el hombre que mueve los hilos de esta ofensiva recibiendo las indicaciones de la banca ahí está también atento Rodrigo de Guzzi Pérez la gente lo que ha aprendido de Guzzi Pérez es que uno de los mejores colegas de la historia viene López para atrás están sonando los silbatos se detienen las acciones voló un pañuelo si así es hay un pañuelo a la altura de la llarra 20 veremos que nos indica el referee de este encuentro esa bola muerta número 63 ofensivo falso inicio Santiago Arnaut Chávez el ofensivo que es culpable del castigo si fíjate que está pecando mucho de esto el equipo de los Vinces a lo largo de la temporada ha tenido 33 castigos es el segundo peor equipo en este rubro solamente por detrás de los Pumas que tienen 39 han perdido 330 yardas en castigos en 3 partidos es demasiado 110 yardas promedian en yardas perdidas por castigos si coincido contigo la Luisa otra vez primera oportunidad y 15 yardas López se le da otra vez a Mauricio Gómez que intenta sale el hueco por el centro ahí está el hombre Mauricio Gómez reaccionando son 108 yardas de ganancia en esta primera oportunidad que gran capacidad para quitarse contactos de Mauricio Gómez porque parecía que iban a detenerlo rápidamente sin embargo ahí el primer corte y a quien se llevó fue Manuel Cajiga que trató de taclearlo las piernas pero se lo llevó con cierta facilidad y tiene que llegar un segundo jugador de ahí las blancas a realizar la tacleada segunda oportunidad 4 yardas los Vinces están muy cerca de conseguir el primero y 10 van por tierra otra vez con su caballito de batalla no es por el centro se la queda Johan López sin embargo reacciona bien la muralla guinda y blanco y no va a haber ganancias en esta ocasión si fue Cristian Emanuel Vargas quien realiza la tecleada número 23 en las blancas hay pañuelos aparte en el terreno de juego número 72 ofensivo sujetando otro castigo y esta vez es en contra de Roberto Antonio Vásquez muchos castigos y esto es algo que tiene que corregir el coach Rodrigo Pérez en contraparte Águilas Blancas es de los equipos con menos castigos junto con Águilas de Chihuahua solamente 16 castigos y han perdido 165 yardas es algo que ha corregido el coach Arate porque el año pasado fue de los equipos más castigados Lalo es correcto pero bien lo comentas es algo que inclusive antes de que iniciara la temporada había hecho mucho énfasis el coach Enrique Zárate así que es la segunda oportunidad con 13 yardas para el primero y 10 viene López para atrás tiene problemas con el centro se le acaba el tiempo en contra de pase otra vez con Mauricio Gómez está arribado ahí en la yarda número 20 intentó saltar al número 5 de Águilas Blancas Alejandro Balinho Damián sin embargo con buena técnica linebacker número 5 del casco de Santo Tomás consiguiendo la tacleada vaya salto lo que dio el pequeñine Mauricio Gómez Alejandro Balinho es otro de los jugadores que ha subido mucho su nivel esta temporada se ha convertido en un titular indiscutible para las Águilas Blancas es que tiene que tomar los zapatos de un histórico de Águilas Blancas José Antonio Contreras sí lo ha hecho de gran manera esta temporada viene López para atrás le acaba el tiempo se quita la presión decide salir por tierra sigue moviendo las piernas es derribado cerca de la yarda 26-27 ahí vendrá cuarta oportunidad y tendrán que despejar los linces compañeros y para complementar el reporte médico de Octavio Manjarrés nos anuncia el cuerpo médico de linces que es un esguince de rodilla y por consecuencia no podrá regresar al partido qué lástima qué lástima por parte de Manjarrés porque es un gran lineero ofensivo tiene un gran tamaño tiene una gran extensión de brazos eso es muy importante para su posición y sin duda lo van a extrañar esta noche sí sin lugar a dudas ojalá se recupere pronto y pueda regresar con este equipo viene la patada con buena elevación sin embargo se va a quedar corta va a picar por ahí de la yarda 46 se regresa y termina saliendo en la yarda 48 de los linces sí, no no le favoreció en nada este bote al equipo de los linces como bien comentas pega a la altura de la yarda 45 de territorio de Águilas Blancas pero con el bote se regresa hasta la yarda 49 de los linces así que ya en territorio rival iniciará esta serie ofensiva con José Ángel Gutiérrez en los controles y acá vienen de nueva cuenta estas Águilas Blancas vamos a ver si las Águilas Blancas pueden aprovechar esta gran posición en el terreno de juego porque prácticamente ganando 20 yardas Lalo ya está en zona de gol de campo sí, de acuerdo primera oportunidad coloca a varios autores por el costado derecho clase personal va con Emilio Fernández que en esta ocasión se cerró el hueco y no hubo prácticamente nada sí, gran trabajo en esta ocasión por parte de Jorge Valenzuela número 43 es el primero que llega a hacer el contacto atrás de la línea de Scrimish no es fácil detener a Emilio Fernández porque tiene gran poder sin embargo lo realiza de buena forma el apoyador de los ninces segunda oportunidad viene para atrás buscando el místico tiene tiempo no encuentra quien sale rolado por el costado derecho suelta el brazo es completo buena recepción ayudándose Jorge Valenzuela regresando para poder capturar el ovoide y se va a quedar a 5 yardas 4 yardas del primero y 10 sí, de acuerdo gran trabajo por parte de Sergio González Salazar que como bien comentas regresa a apoyar a su mariscal de campo que ya está en problemas Sergio González Salazar que antes de esta recepción solamente tenía 3 en la campaña para 20 yardas y había conseguido 3 primeros y 10 tercera oportunidad la gente metiendo presión a las águilas blancas está con el conteo largo José Ángel Gutiérrez el pase rápido al costado izquierdo justo justo adelante de la marca del primero y 10 y ahí está precisamente la primera oportunidad para los volátiles de Santo Tomás otra vez ahí está Fabrizio Díaz es el receptor favorito de José Ángel Gutiérrez exactamente como bien comentas adelante la marca del primero y 10 así se corre una buena trayectoria fue un stop a 5 yardas era todo lo que necesitaban para mover las cadenas y lo están consiguiendo gran concentración de Fabrizio para poder tener bien bien en cuenta donde estaba la marca del primero y 10 viene con el número 15 doblando por el costado derecho mueve las piernas son 7 8 yardas de ganancia buena jugada para Axel Mayorga oye que bien la vende José Ángel Gutiérrez porque inclusive sale corriendo a toda velocidad por el lado izquierdo eso enfría congela un par de segundos a los linebackers y hace que se abra el hueco para Axel Mayorga que también está teniendo una buena campaña sí con la peligrosidad de José Ángel Gutiérrez se le tiene que respetar no lo pueden dejar que se vaya con el engaño viene justamente otra vez con la autrativa otra vez con Mayorga en esta ocasión por el centro me parece que van a conseguir otro primero y 10 oye es que qué tándem de corredores tiene ahí las blancas empezando por Emilio Fernández después pasando por Axel Mayorga Jaime García también está en la banca José Ángel Cupérez el novato que en intermedia brilló hizo muy bien las cosas en este momento está pagando derecho de piso pero no duden que tarde en esta campaña posiblemente la próxima vaya a ser parte fundamental de este juego terrestre sí por supuesto viene para atrás Gutiérrez la hace personal por el centro se abre una rengilla la aprovecha la perfección y va a quedar son 9 yardas de ganancia qué buen corredor es José Ángel Gutiérrez fíjate que el equipo de ahí las blancas está bueno no quiere decir abusando del juego terrestre porque lo está implementando muy bien pero se está volviendo unidimensional y aún así los linces no han podido frenar la carrera sí y es que con esa conexión o esa mezcla con sus corredores y además esos pases cortos como consiguió el primer de 10 hace unos instantes se vuelve peligroso viene Gutiérrez otra vez con la optativa en esta ocasión se le da a su corredor quedó la por el costado izquierdo y hay otra vez ganancia sin embargo hay un pañuelo vamos a ver Jaime García era el hombre del acarreo es que como dice número 80 ofensivo sujetando bueno pues el segundo castigo en esta ocasión para las blancas fue Joshua Vivilla quien está realizando un holding así que vienen hacia atrás ya cuando prácticamente tenían el primero y 10 vendrá segunda y 11 yardas por avanzar pero lo que te comentaba por ahí dicen si algo no está roto pues no trates de componerlo si está funcionando el juego terrestre hay que seguir aplicándolo sí claro y eso libera mucha presión a José Ángel Gutiérrez y le da la oportunidad en algún momento de sorprender al equipo del INSE segunda oportunidad 12 yardas un castigo dolorosísimo para las águilas blancas miren la presión vamos a ver retorno no fue interceptado lo tenía en las manos este número 59 de los INSE y si lo captura incluso podía haber sido una anotación sin embargo perdió la concentración Abraham Muñoz que jugador tan completo es esta ala defensiva número 59 Abraham Muñoz ya había realizado una tacleada importante precisamente a José Ángel Gutiérrez ahora se queda plantado haciendo su asignación sabía que venía un pase pantalla y se quedó ahí en su lugar no intentó ir a taclear a José Ángel Gutiérrez y casi casi hace la jugada grande que jugada mandaron el disparo la presión sobre José Ángel Gutiérrez en esta ocasión las águilas blancas terminan deciden quemar un tiempo fuera no le pareció algo al místico y decide platicarlo con su staff de cocheo las águilas blancas derrotan perdón los linces derrotan 10 por 7 las águilas blancas cuando resta 3.14 en el reloj ha podido avanzar bastante bien el equipo de ahí las blancas ha movido muy bien el balón durante más bien prácticamente todo el terreno de juego sin embargo al llegar a esta zona se le está complicando ya frenaron en una ocasión y ya en otra ya consiguieron los 7 puntos que tienen en este momento en el marcador pero si es como una constante que cuando llegan más allá de la yarda 30 se les empieza a dificultar si por supuesto ha sido complicado la defensiva del incendelo me parece que se parece mucho en cuanto a características a la defensiva de águilas blancas son defensivas ligeras que tienen que son muy disciplinadas pero además que tienen una gran capacidad de reacción leen perfectamente las jugadas y eso le ha ayudado a contener hasta el momento a las águilas blancas y esa velocidad por los costados en las alas defensivas de hecho tienen también al líder en capturas en Eduardo Irán Ramírez que está compartiendo ese título en estos momentos con el Meji ambos jugadores tienen 4 sacks tercera oportunidad después de la yarda 29 las águilas blancas necesitan 12 yardas para el primer 10 viene José Ángel Gutiérrez tiene tiempo se la acaba viene la presión sale rodado por el costado derecho suelta el pase y es interceptado ya había habido una advertencia y en esta ocasión la defensa de los vinces lo cumple Afonso Mendoza el linebacker que hace la intercepción oye se equivoca feo José Ángel Gutiérrez porque me parece que ni siquiera había un jugador cercano de Águilas Blancas a quien buscar por ese sector generalmente viene la presión del jugador que estábamos comentando de Irán que estuvo a punto de realizar la captura y después el pase que es a tierra de nadie Jaime García de ninguna forma se iba a poder quedar con ese balón que se adelanta se anticipa y se queda con la intercepción así que primera oportunidad y ahí las blancas pierde una gran posibilidad Jaime García no tenía posición para quedarse con ese con ese balón había perdido tenía toda la desventaja en contra del linebacker que lo estaba cubriendo parece que Místico debió haberse quedado con el obo y lo mandarlo fuera pero bueno va a ser de primera oportunidad para el equipo del Inches que otra vez salen de limpios del ataque esta vez van por tierra otra vez aparece Mauricio Gómez en la carreo son dos yardas de ganancia bueno y aquí el equipo de los Inches no tiene prisa podrían ir a intentar un poco más sin embargo están arriba en el marcador es importante mantenerse con esa ventaja aunque sea mínima sabemos que que la defensiva del equipo de los Inches del OVM está respondiendo ha limitado esta ofensiva de José Ángel Gutiérrez les han acarreado el balón sin embargo no han podido más que conseguir siete puntos sí efectivamente está visto bien es lo que están tratando justamente en este momento de acabar con el reloj otra vez van por tierra que avanza el reloj son otras tres cuatro yardas de ganancia va a ser tercera oportunidad ya están en la yarda 24 el equipo del Inches necesitan cuatro yardas Dalo para mantener con vida esta serie ofensiva así es y no no tiene ninguna prisa se nota sigue el reloj su paso inexorable ya menos de dos minutos uno cincuenta y contando y no hay ninguna prisa en la ofensiva de Johan López de hecho hasta me parece están tomando todo el tiempo posible para sacar esta tercera oportunidad vamos a ver una importante tercera oportunidad para el equipo del Inches las Águilas Blancas amenazan con la carga viene para atrás López buscando sale rolado por el costado derecho se le acaba el tiempo suelta el brazo vamos a ver completo que pase puso este hombre que no tenía apoyo para soltarle con todo y eso lo puso en los números de su receptor el número 88 Salvador Hernández fíjate la diferencia de pase por parte de Johan López y lo que había mostrado hace unas cuantas jugadas José Ángel Gutiérrez las jugadas eran muy parecidas estaban corriendo por su vida por el sector de la derecha tenían presión encima ya le estaban llegando a Johan López y ve el pase que coloca el jugador de segundo año de los Inches fue perfecto aparte el castigo es en contra de Águilas Blancas así que se van a quedar con este largo largo primero y diez y después un buen trabajo por parte de Salvador Hernández esta es la diferencia sobre la carrera la lo que va de Johan López mostrando todas las cualidades que tiene y aparte hay un jugador lesionado de Águilas Blancas Omar tú estás muy cerca de la jugada lo tenemos de frente en este momento lo están revisando parece ser un problema en la cabeza porque lo están inmovilizando en un momento les traeremos con más precisión el reporte médico ¿alcanza a saber el número Omar? parece ser que es el número uno es Eduardo Marino el jugador afectado en estos momentos de Águilas Blancas pues ojalá no sea nada grave de Eduardo Marino que vemos que ya está ahí precisamente el doctor de las Águilas Blancas dándole la asistencia médica este jugador número uno Eduardo Marino que también en el partido contra Pumas de Ciudad Universitaria salió lesionado ha estado batallando con algunas lesiones y es una pieza fundamental para la defensiva del equipo de Águilas Blancas último año Lalo y último año ya un veteranazo para el equipo del casco de Santo Tomás vemos que le está haciendo el protocolo a Eduardo Marino teniendo todos los cuidados posibles extremando precauciones para evitar cualquier tipo de lesión grave se acerca la gente de se acerca la gente de protección civil vamos a ver esperar si se puede reincorporar esperemos que no sea nada grave aprovecha el equipo de Águilas Blancas y también el equipo de Linces Marcos la camilla va para adentro parece ser están el cuerpo de paramédicos está entrando al emparrillado bueno pues esperamos que sea solo por precaución ya tenemos más adelante el reporte médico con Omar si efectivamente se acerca ya la camilla están hablando ya se sentó es una es una gran gran noticia esto ya se sentó Eduardo Marino y eso obviamente nos dice pues que no hay una adición en la columna o en la espalda que comprometa los movimientos Maraló es una estupenda una estupenda señal que ya se haya sentado Eduardo Marino si de acuerdo está moviendo las piernas inclusive ya está moviendo las extremidades así que es muy importante eso y es que es es el hombre que hace la taqueada Lalo exactamente es quien hace la taqueada todavía se reincorpora vamos a ver que siga corriendo la repetición para apreciar el momento en el que se ahí está me parece que es incluso uno de sus compañeros el hombre que sin querer lo patea en la cabeza vamos a ver si podemos regresar un poco a esa toma se alcanza a apreciar que en el intento de ayudarlo con la taqueada es uno de sus compañeros el que lo lo golpea en la cabeza porque no se alcanza a apreciar otra situación incluso él se pone de pie después de la jugada camina un poco se siente mal y es cuando se tira al césped pero por fortuna ya sale por su propio pie buenas noticias para las aguilas blancas vamos a ver otra vez la repetición y es que taquea con el casco Lalo ahí eso es una conmoción si si seguramente es una conmoción cerebral y es muy poco probable que regrese Eduardo Marino al encuentro es primera oportunidad están justo en la yarda 50 resta 1-18 en este segundo cuarto Linces derrota 10 por 7 a las aguilas blancas coloca doble rocetones viene para atrás López tiene tiempo buscando a quien suelta el brazo vamos a ver viene el paso profundo y es incompleto están buscando de nueva cuenta a César Ríos Aguirre que ya tiene una anotación esta noche para el equipo de los linces y en cobertura parecía José Pablo Sánchez Martínez parecía que ha sido un ligero contacto este número 24 con el jugador de los linces sin embargo no le marcaron nada a los oficiales cuando el pase a la doble cobertura tomando riesgos Johan López sabe que queda pues prácticamente un minuto así que decidió mandar la jugada grande en esta ocasión segunda oportunidad están en la yarda 50 coloca a gemelos de costado izquierdo también tiene ahí cerca a su corredor centro bajo lo controla López viene la presión sale rolado por el costado izquierdo sigue avanzando y decide salirse del terreno de juego que buen trabajo por parte de Alejandro Balinho porque en ningún momento se fue con la finta de que venía el pase estaba corriendo por su vida Johan López por el lado izquierdo él es quien le cierra el camino y de hecho no va a conseguir nada sale del terreno de juego exactamente en la línea original de scrimmage vemos la repetición como llegaba el número 97 de las águilas blancas es por eso que López decide salir pero tampoco es un jugador que a pesar de estar en segundo año demuestra mucha madurez porque ante la presión no comete locuras decide mejor quedarse en loboide e intentar en esta tercera oportunidad hay hombre en movimiento las águilas blancas van a presionar con cuatro viene López para atrás tiene el pase al costado izquierdo y es completo y además sigue avanzando a la 30 a la 25 va a salir por ahí de la yarda 20 en la recepción el número 17 Claudio Escamilla oye que forma de fallar la tacleada por parte de Javier García regularmente un jugador muy seguro fue José Antonio Gutiérrez perdón el defensivo quien estaba intentando hacer la tacleada y se va de largo y consigue un largo largo primero y 10 hasta la yarda 21 del otro lado ahí está ya el equipo de los linces la repetición lo que decías ya lo tenía sujetado no cierra el candado y es por eso que cuando se da la vuelta termina ganando prácticamente 7, 8 yardas más viene López otra vez al aire el pase completo lo tenía en las manos este número 80 Ernesto Sebastián Rodríguez y termina soltando el oboide ahora que hay el equipo de los linces está en distancia de gol de tiempo todavía tienen 35 segundos y todavía tienen tiempos fuera para gastar así que tampoco se tiene que precipitar acá el equipo de los linces parecía que tenía un buen envío Joja López por el centro del terreno de juego sin embargo se desconcentra en esta ocasión Ernesto Rodríguez es segunda oportunidad las mismas 10 están en la yarda 20 los linces tocando la puerta López sale rolado por el costado derecho viene el pase al centro completo en el número 88 que sigue avanzando eso va a meter a dotación los linces vuelven a pegar Salvador Hernández con la recepción y la rotación vaya que el equipo de los linces se ha vuelto un equipo bastante complicado de vencer en su casa aquí en el home haciendo muy bien las cosas lo platicábamos la semana pasada se fueron arriba en el marcador 14 a 0 ahora ya están 16 por 7 arriba en el marcador contra este equipo de ahí las blancas y van a buscar un punto más el intento de punto extra aunque están presentando una formación especial en estos instantes vamos a ver si deciden patear o deciden ir por la conversión es precisamente van por la conversión sin embargo le lee bien las aguilas blancas sigue con vida este número 12 no encuentra quien viene el pase se acabó la amenaza se van a quedar 16 por 7 cuando restan 20 segundos para la primera mitad aparecía por primera vez Edgar Rodríguez Alvarado que la semana pasada tuvo un papel fundamental para bien y para mal porque anotó en una ocasión a pase de Johan López pero también fue el jugador que perdió el fútbol en la última jugada y con el cual el equipo de los linces perdió la gran posibilidad de llevarse el encuentro así es lo que le dio con una mano al equipo de linces se lo quitó con la otra con esa última jugada ya está de regreso obviamente quieren darle vuelta a la página el día de hoy están arriba 16 por 7 derrotando a las águilas blancas de manera parcial por supuesto la gente apoyando gran ambiente tiene José Ortega Martínez un equipo de linces que como bien mencionas se ha convertido este estadio pues en una aduana difícil para cualquier equipo que vino aquí sí claro lo vivimos la semana pasada contra Burros lo hicieron bastante bien por una mitad sin embargo les faltó cerrar con la misma energía la segunda mitad vino de atrás el equipo de Burros Blancos y se llevó ese partido 21-17 pero ahora están ganando ya solamente restan 20 segundos de este segundo cuarto y lo están ganando 16 por 7 me parece que es la segunda vez después de que las águilas blancas se enfrentaron a Pumas que se encuentran abajo en el marcador porque contra Potros todo el tiempo todo el tiempo estuvieron arriba y contra los auténticos Tigres también estuvieron arriba así que vamos a ver cómo responde este equipo que ajustes puede ser el coach Zárate para la segunda mitad va a ser importante si se mantiene José Ángel Gutiérrez o decide ir con Israel Jiménez un coreback también que le gusta mucho al coach Zárate que se adapta mucho al sistema ofensivo de las águilas blancas o incluso pues tiene hay otros hombres como Ricardo Anguiz que también podría aparecer en este encuentro cuando viene la patada otra vez Raza termina picando teniendo problemas va a venir el regreso a la 10 a la 20 va a llegar hasta la yarda 24 desde ahí vendrán las águilas blancas con 13 segundos poco tiempo lo que resta en esta primera mitad y cuando hay algo de actividad extracurricular entre volátiles y linces terminan volando los pañuelos me parece que va a ser un haul personal pues si veremos a quien se lo cargan se hicieron de palabras dos jugadores el número 18 de ahí las blancas me parece que fue el número 21 de los linces estaban haciendo de palabras finalmente se tranquilizan las aguas ya falta muy poco tiempo número 84 equipo en blanco fue al personal finalmente se lo están cargando al número 84 de ahí las blancas Eduardo Pérez Torres de cualquier forma ya no iban a intentar mucho en estas últimas en estos últimos instantes en el segundo cuarto solamente 13 segundos restan en esta primera mitad 16 por 7 lo gana el equipo de los linces cuando ya hay otro jugador en el emparellado lesionado Omar estrés ahí cerca de la banca del equipo de los linces es el duro 99 estamos teniendo problemas ahí con el micro de Omar Guerrero efectivamente es el número 99 que ya se reincorporó no hay problema bueno pues las aguas y las blancas me parece que van a sentarse van a encarse y van a ir a replantearse para esta segunda mitad Lalo que pueden hacer para darle la vuelta al marcador porque es un partido importantísimo para ellos en donde es vital sacar la victoria efectivamente está terminando la primera mitad los linces derrotan 16 por 7 a las aguas blancas al medio tiempo desde el José Ortega Martínez pues habrá que ver que puede hacer el equipo de aguas blancas en primera instancia me parece que ya no pueden depender tanto del juego terrestre al estar abajo en el marcador por 9 puntos tienen que empezar a lanzar más el balón y esto se puede complicar un poco para José Ángel Gutiérrez ya vimos esa remontar este marcador y volver a la victoria bueno pues esperemos que le da la confianza la del coach de José Ángel Gutiérrez desde la yarda 35 vendrá la patada de kickoff por parte del equipo de aguas blancas todos listos para acciones en el tercer cuarto de este cuarto encuentro de temporada regular récord de 2 y 1 para el equipo de las blancas 1 y 2 para el equipo de los linces 16 por 7 lo gana el equipo local acá viene el regreso desde la yarda 1 tiene espacio Héctor Rodríguez por el lado izquierdo gran corte cruza la 20 tiene buenos bloqueos se está escapando la 30 corte al centro ya piso fuera nos están indicando eso mismo los oficiales pero buen regreso buenos movimientos por parte de Héctor Alexis Rodríguez tuvo que llegar el número 4 el pateador Ángel Ernesto Corona a sacarlo del empardillado porque si no se abrió una brecha que incluso se podía haber ido hasta la zona de anotación finalmente colocan el balón en la yarda 34 así que un buen regreso teniendo en cuenta que ese balón lo agarró en la yarda 0 así que 34 yardas en este regreso para Héctor Rodríguez y acá viene Johan López que me parece que ha tenido un gran encuentro desde la semana pasada cuando lanzó dos envíos de anotación y ahora también haciendo un gran trabajo acá viene el acarreo con Mauricio Gómez bueno para un par de yardas únicamente vendrá segunda oportunidad ocho yardas por avanzar el balón que ya está a la altura de la yarda 36 desde ahí vendrá el equipo de los linces es importante para ellos capitalizar en esta primera serie ofensiva y también consumir tiempo en el reloj porque de lo contrario las águilas blancas pues podrían acercarse en el marcador vamos a ver cómo reacciona también esta ofensiva de las águilas blancas que hasta el momento no ha podido descifrar del todo a Johan López y ahora también la ofensiva de los linces ha vulnerado esta gran defensiva de las nancas aquí viene otra vez el acarreo qué forma de atacar qué ángulo de tacleo por parte de Manuel Cajiga la velocidad demostrada por el número 3 uno de los mejores linebackers de nuestro país y llega con gran velocidad para derribar al corredor desde donde llegó Cajiga como un bólido y atacó directamente al corredor para impedirle cualquier tipo de ganancia qué gran jugador es Cajiga que se ha preparado a conciencia para esta temporada y se están viendo los resultados ya lo comentábamos 63 tacleadas la temporada pasada ahora lleva 25 en 3 juegos y las que está acumulando en este partido tercera oportunidad son 7 llarros por avanzar 3 por el lado derecho hacia atrás Johan López se le acaba el tiempo tiene que escapar ya volaron los pañuelos el pase que es completo con Mauricio Gómez gran tacleada en campo abierto en esta ocasión para Juan Francisco Estrada vuelan los pañuelos me parece que va a ser un holding en contra de los linces número 70 ofensivo sujetando así es Lalo se lo están cargando al 70 Luis Octavio Manjarres el culpable de los linces no fue Miguel Ángel Escobar cierto perdón Miguel Ángel Escobar el culpable del castigo se va para atrás el equipo de linces justo lo que no quería el coche Rodrigo Pérez ahí está precisamente sobre el capitán Luis Adán Ochoa el castigo justo lo que no quería el coche Rodrigo Pérez que era este tipo de castigos con eso empieza la segunda mitad pues sí y respondiendo rápido la defensiva del equipo de Águilas Blancas tres y para afuera fue un gran regreso pero no consiguieron yardas después de él habían llegado la yarda 34 y ahora van a despejar desde la yarda número 27 así que perdieron yardas en lugar de ganar acá viene la patada de espeque a fieldear Ricardo Aviña le va a caer el balón soltó el balón qué error por parte del fielder el balón pertenece al equipo de los linces Ricardo Aviña en qué estaba pensando estaba viendo a los defensivos antes de asegurar el balón hay un pañuelo en el terreno de juego veremos de qué se trata pero por lo pronto el error es fragrante por parte de Águilas Blancas y aparte el castigo es en contra de Águilas Blancas así que jugada grande en equipos especiales aunque bueno va más por el error de Águilas Blancas vaya error de las Águilas Blancas han tenido en la parte en la que más inconsistente han sido es justamente los equipos especiales ya mencionábamos en los regresos de patada no han hecho buenas coberturas han estado fallando y aquí otra vez se vuelven a equivocar le dejan una gran posición a Johan López y compañía y no es muy común ver esta clase de errores en Ricardo Aviña que si bien es novato es un jugador con experiencia que podemos decir internacional ya que fue parte de la selección mexicana en el mundial under 19 acá viene Johan López el pase que apenas es completo si se lo están dando en esta ocasión al número 17 Claudio Escamilla aunque bien veías me parece que estaba malabareando el oboide al final si se lo dan si parece incompleto vamos la repetición como viene el pase rápido al costado izquierdo que brazo tiene López ahí cuando se voltea no tiene control total de los güeyes sin embargo terminan dándole la recepción Lalo para mí era pase incompleto es que como nada más tiene que poner un pie dentro del terreno de juego me parece que por eso se lo dieron acá viene Mauricio Gómez por el centro del terreno de juego intentando conseguir las yardas difíciles se va a quedar corto de la marca del primero y 10 necesitaba la yarda número 22 está llegando a la 24 así que vendrá tercera oportunidad y serán dos más por avanzar para el equipo de la UVM las águilas blancas necesitan de su defensa para salir de este problema en el que se acaban de meter vamos a ver si pueden responder y contener a unos linces que quieren dar otro zarpazo en este momento oye la defensiva de las blancas que ya había hecho un extraordinario trabajo deteniendo tres y para afuera y debido a un error en equipos especiales ahora están con la espalda contra la pared vienen desde formación pistol Johan López tiene espacio el Meji que falló la tacleada y acá viene Johan López realizando el acarreo por el lado derecho y consiguiendo la marca del primer y 10 tampoco es común ver al Meji fallar la tacleada sin embargo se la aplicó ahora Johan López fuera de lugar cinco yardas de castigo es primero y 10 oye aparte de todo estaba fuera de lugar el Meji si precisamente a él están cargando el castigo del fuera de lugar así que hay otro primero y 10 para los vinces estaba colocado prácticamente sobre el balón es lo que vieron los oficiales un offside de lugar así que si bien ya había conseguido el primero y 10 Johan López bueno con el castigo gana un poco más de yardas así que están ya a la altura de la yarda número 19 con primera oportunidad tiempo fuera en esta ocasión para el equipo de los vinces van a planear mejor esta ofensiva en zona roja porque si ya están en zona roja en la yarda 19 así es primera vez en la segunda mitad que ya están en la zona roja ya están por lo menos para intentar para poder ganar tres puntos vamos a ver vamos a ver qué es lo que decide Rodrigo Pérez y compañía algo no le gustó de la defensiva de las águilas blancas y es por eso que están llamados a tiempo fuera cambiante se vive aquí en el estadio con casa del equipo de los vinces completamente abarrotado el estadio tanto en la tribuna del equipo de los vinces como también del equipo de águilas blancas siempre es bonito venir a visitar al equipo de los vinces por las luces del viernes por la noche así es Omar cómo se vivió ese balón suelto ahí en el terreno del juego precisamente todos y cada uno de los jugadores de vinces saltaron como resortes es evidente la alegría que se vive del lado de aquí del equipo local está en sus manos la postemporada y quieren ir y abrazar ese triunfo que el año pasado en la temporada anterior se les fue en una de las últimas jugadas recordemos aquel fútbol del equipo del vinces así es justamente hace ocho días el equipo del vinces perdió con un balón suelto ante burros y hoy se cambia la historia acá viene Johan López por el centro del terreno de juego qué movimiento se va a escapar ya volaron los pañuelos es touchdown anotación para el equipo de las lanc para el equipo de los vinces sin embargo hay que esperar porque hay pañuelos en el terreno de juego y parece que pueden ir en contra del equipo de la UVM regularmente son holdings vamos a esperar a ver qué nos indica los dos pañuelos me indican lo mismo número 80 ofensivo bloqueando por la espalda arriba de la cintura Ernesto Sebastián Rodríguez es el culpable del castigo así que esto no va a contar va para atrás el equipo de linces si no está teniendo su mejor noche Ernesto Sebastián Rodríguez ya lleva dos castigos y también un drop soltó un balón que había colocado bien Johan López vendrá a primera oportunidad y son 17 17 yardas por avanzar para el equipo de los vinces de la UVM a partir de la yarda 26 en territorio de ahí las blancas están fuera de zona roja en estos momentos debido al castigo recibiendo la señal por parte de la banca Johan López sin torredor atrás Tripp por el lado izquierdo generos por el lado derecho el pase por el lado izquierdo el pase que es completo con su número 85 para unas 5 yardas Nicolás Acosta Gutiérrez era quien se quedaba con ese balón y otra vez Mauricio Aldair Sánchez linebacker número 10 de las Águilas Blancas para hacer la tacleada pues poco a poco el equipo de los vinces utilizando estos pases de lugar que tanto daño también le hicieron al equipo de Burros Blancos la semana pasada si es que tiene que estar pendiente Johan López y obviamente cuando se centra la defensiva en él pues tiene todas estas opciones dársela a Mauricio Gómez o ir con estos pases cortitos el pase pitch o pases de 5 yardas trayectoria de 5 yardas para tener esa ganancia si de hecho así cayó la primera anotación de la semana pasada en un pase pitch con Brandon Cruz que se escapó 24 yardas hasta la zona de anotación segunda oportunidad 11 yardas por avanzar en movimiento receptor del equipo de los vinces Johan López tiene presión acá viene el Meji lo va a capturar no se quita muy bien la tacleada Johan López sigue con vida finalmente lo van a derribar no insiste Johan López finalmente lo derriba con mucho trabajo pero consigue su quinta captura de la temporada del Meji número 2 del equipo de Ailas Blancas se le escapó una vez pero después cuando se recupera allá aparece César Durán para quedarse con la cabeza de Johan López oye que fortaleza de Johan López dos veces lo tenía en dos ocasiones y la tercera fue la vencida pero porque también le estaban llegando otros jugadores si la bolsa hubiera estado más despejada posiblemente Johan López hubiera podido quitar la presión y es que en todo momento estaba ahí el Meji tratando pero la corpulencia de la que hablamos es indescriptible por parte de Johan López tenemos tercera oportunidad son casi 20 yardos por avanzar 19 exactamente Johan López el pase que es completo encuentra bien a su receptor la tacleada que alcanza a llegar para el equipo de Aguilas Blancas está llegando a la yarda 15, 16 tal vez pero hay pañuelos y es en contra del equipo de los linces hombre inelegible en zona de pase les van a marcar hay un hombre inelegible número 88 ofensivo pues otra vez el segundo castigo en esta serie ofensiva para los linces y todas me parece que se equivoca Roberto Montes de las Aguilas Blancas le da mucho colchón al receptor del equipo de los linces y es por eso que llega la recepción si finalmente ya no causa estragos debido al castigo pero si coincido contigo y bueno aquí el equipo de los linces están perjudicando ellos solos porque es posible que se salgan de una zona para buscar inclusive un gol de campo cuando viene esta tercera oportunidad y son 24 yardos por avanzar ahora para el equipo de la UVM abriendo trip por el lado izquierdo flex por el lado derecho desde shotgun acá viene johan lópez y compañía suelta el pase rápido la misma trayectoria que en la jugada anterior el mismo colchón y el mismo resultado se está acercando es cuarta oportunidad serán 14 yardas por avanzar pues serán me parece que irán con el intento de gol de campo otra vez la misma la misma jugada como bien mencionas Lalo y hay un jugador lesionado el número 15 del equipo de los linces César Ríos Aguirre de hecho es el hombre que hizo la anotación sería una baja considerable para el equipo de los linces parece que es una lesión en la rodilla derecha Omar está cerca ahí de César Ríos que alcanzas a percibir lo están revisando precisamente de la rodilla un problema a la hora de uno de los tacleos esperemos no sea nada de importancia en un momento les traeremos el reporte médico y cabe recalcar compañeros que estos viernes por la noche en las pantallas del 11 nos están acostumbrando a unos juegazos ya tuvimos el auténticos tigres contra burros los burros aquí mismo contra linces y hoy las águilas blancas y linces están brindando un partidazo aquí en el José Ortega Martínez así es Omar ha sido un partido bastante cerrado de mucha intensidad el que estamos viviendo hasta el momento Lalo tiene saludos de toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales sí claro que sí Oscar Izquierdo que manda saludos para Marco Marley Oscar Díaz a Morapazzi a Oz a los jornalistas a Mark Pacheck muchas gracias por seguir las transmisiones del 11 las vemos con mucho gusto para todos ustedes el 11 siempre preocupándose por llevar el fútbol americano nacional y claro también a nuestros compañeros de cabina a nuestros compañeros camarógrafos las repeticiones las chicas de cabina que siempre hacen un extraordinario trabajo un saludo a todos los que hacen posible esta transmisión les agradecemos a toda la gente que sigue la temporada a través de la señal del 11 también a mi compañero Ed Reza aquí la voz oficial del estadio José Ortega Martínez haciendo una extraordinaria labor y por supuesto una gran gran labor cuando vemos que ya el número 15 se reincorpora y ya sale ayudado por los médicos bueno en un momento más Omar Guerrero tendrá el reporte médico vamos a ver si puede regresar porque si no sería una baja sensible para los linces por supuesto también el aplauso de la afición que se entrega con el equipo que hasta el momento está dando un partidazo aquí en Lomas Verdes y la gente se entrega cuarta oportunidad entonces 42 yardas este intento para el equipo de los linces el holder hace un buen trabajo la patada que se ve bien no se está yendo por el lado derecho no lo consigue así que se va sin mayor problema el equipo de Águilas Blancas finalmente el fútbol de Ricardo Aviña no le costó puntos al equipo de los volátiles de Santo Tomás así que viene de nada cuenta la ofensiva del equipo de Águilas Blancas se salvan los volátiles de Santo Tomás así que se mantienen a una notación de 7 y una de 3 de distancia de los linces vamos a ver si en esta segunda serie ofensiva de la segunda mitad pueden carburar y lograr conseguir puntos tenemos primera oportunidad desde la yarda número 25 para el equipo de Águilas Blancas buscan por el centro del terreno de juego se avienta un jugador de los linces me parece un poco tarde en la jugada un avance corto para Águilas Blancas será segunda oportunidad y serán 8 yardas por avanzar para el equipo visitante y poco han podido conseguir en la primera mitad por momentos se establecieron el ataque terrestre y fue cuando se vio mejor el equipo de las Águilas Blancas y después se ha perdido por los castigos por la buena defensiva del linces si les ha costado más trabajo acá viene José Gil Gutiérrez entregando a su perdón Emilio Fernández rompe taclada sigue avanzando necesitaba 8 yardas consigue 16 gran acarreo por parte del líder corredor de Águilas Blancas y el segundo mejor corredor de toda la liga Emilio Fernández parece que tienen que involucrar más este 29 de las Águilas Blancas que cada vez que entra al terreno de juego marca diferencia vemos la repetición de la jugada como van con Emilio Fernández se abre el hueco buen trabajo de la línea ofensiva y después a base de pura espectacularidad logra las yardas intentando el pase pantalla ahora con Fabrizio Díaz pero que trabajo por parte de este linebacker Alfonso Mendoza que antes de este encuentro tenía 12 tacladas ya lleva una intercepción le interceptó precisamente a José Ángel Gutiérrez y también una gran taclada atrás de la línea de scrimmage le cuesta trabajo al equipo de Águilas Blancas no está luciendo como lo hizo la semana pasada contra el equipo de los auténticos Tigres donde ejecutaron de mejor forma segunda oportunidad 14 llaves por avanzar entregando a Jaime García por lado izquierdo intenta pero no puede doblar la esquina gran trabajo de nueva cuenta por parte de la defensiva aparece Juan Carlos Hermida para conseguir la taclada intentaban las aguilas blancas una jugada optativa como lee ahí precisamente José Ángel Gutiérrez se la da Jaime García sin embargo una defensa que ha demostrado el día de hoy que tiene una gran calidad si estoy de acuerdo tercera oportunidad y son 14 llardas por avanzar para el equipo de las blancas abriendo trips por el lado derecho flex por el lado izquierdo coreback me parece que ya es Israel Jiménez número 19 el novato está dentro del terreno de juego el pase que es completo completo le pegó en las manos al defensivo le pegó en las manos al receptor a García Bernal ninguno de los dos se pudo quedar con ese balón cuarta oportunidad y a despejar el equipo de águilas blancas Israel Jiménez que aparece ahí con tiempo suelta el pase por desgracia se lo sueltan ya lo tenía en las manos me parece que alcanza a meter también la mano de los defensivos de los linces Lalo y es por eso también que le estorla al momento de la recepción sí un gran trabajo por parte de la defensiva ahora soltó el balón el fielder del equipo de los linces finalmente lo está recuperando qué susto con estos fielder tanto de águilas blancas como de los linces con problemas no sé si las luces están haciendo un mal efecto en los jugadores en los fielder que están tratando de quedarse con ese balón pero ya van dos veces que sueltan el ovoide por poco le regresa la cortesía al equipo de linces a las águilas blancas sin embargo estuvieron atentos y están en la yarda 15 desde ahí vendrán con una nueva serie ofensiva ha pasado mucho tiempo la defensiva de las águilas blancas en el emparrillado vamos a ver si no les pasa factura Lalo ya en este cierre del partido si de acuerdo han hecho un buen juego hasta el momento pero si ya demasiado tiempo en el emparrillado acá viene Johan López y compañía una vez más ahí está respondiendo una vez más la defensiva de las blancas llega a realizar la taclada Mauricio Sánchez linebacker número 10 del equipo de las blancas va a ser segunda oportunidad las mismas 10 yardas ahí aparecen recibiendo indicaciones de la banca hay cambios Johan López también está atento Mauricio Gómez ya manda la jugada segunda oportunidad a partir de la yarda número 15 para el equipo de los guinces que ven los por el lado izquierdo también por el lado derecho viene el blitz por parte de las blancas el pase que va a ser completo Héctor Rodríguez se queda muy bien con ese balón a la altura de la yarda número 22 aproximadamente todavía no es suficiente para mover las cadenas vendrá tercera oportunidad y serán tres por avanzar para el equipo de los linces vamos a ver qué es lo que deciden si ir por tierra o lanzar en esta ocasión los linces tercera oportunidad y corto necesitan la 25 están en la 22 otra vez desde formación Max replantea la jugada sobre la línea de streaming y Johan López indica la jugada a sus compañeros el engaño otra vez con Héctor Rodríguez me parece que sí se va a quedar con la marca del primero y 10 ya lo están indicando los oficiales necesitaba la 25 llega la 27 así que se mueven las cadenas una vez más para el equipo de los linces que poco a poco están machacando las aguas blancas amenazaban con la carga se dan cuenta que cambia la jugada viene el pase se hacen para atrás bueno con ese ligero colchón que le dan al receptor es suficiente para el primero y 10 están en la yarda 27 saliendo de zona comprometida primera oportunidad 10 yardas por avanzar misma formación Johan López en esta ocasión entregando a Mauricio Gómez no hay nada por el centro del terreno de juego esto sí lo hace muy bien la defensiva del equipo de aguas blancas cerrando bien las grietas si acaso una yarda en esta ocasión tal vez ni eso vendrá segunda y las mismas 10 sí, le ha funcionado más a los linces cuando corren por fuera con esos pases cortos en esta ocasión el hombre de la tacleada fue el número 93 de las águilas blancas Cristian Emanuel Vargas segunda oportunidad y nueve yardas por avanzar para el equipo de los linces desde su propio terreno de juego yarda número 28 a la cerrada en esta ocasión por el lado izquierdo gemelos por el mismo lado Johan López tiene la presión el mequi suelta el balón Johan López volaron los pañuelos por esa zona y finalmente termina en el suelo el coreback Johan López del equipo de los linces número 29 ofensivo sujetando castigo en contra del equipo de los linces Javier Aldebaran el culpable el corredor del equipo de los linces es que llegó Luis Adano Ochoa como bólido nadie lo tocó y del otro lado César Pérez Durán el mequi los dos hicieron la pinza para presionar a Johan López vemos la repetición como es dos contra uno sobre Luis Adano Ochoa y ahí se da el castigo con todo eso se los quitó Lalo usted ya vino a hacer la casi captura la presión sobre Johan López si no pudieron con él ni con el doble team Luis Adano Ochoa es un monstruo lleva dos capturas hasta el momento en la campaña también hay que remarcar que del otro lado está el mequi así que esa pinza cierra muy bien acá viene Johan López con problemas se le acaba el tiempo y aparece la defensiva aparece Madrid aparece también Eric Cruz realizando la captura compartida jugador lesionado por parte del equipo de ahí las blancas no parece que ya está reincorporando aunque los jugadores piden las asistencias viste bien la luz en 97 las águilas blancas Eric Cruz el lesionado si precisamente fue él quien consigue la captura junto con el novato José Alberto Madriz está tendido en el terreno de juego a la altura de la yarda número 15 ya entran las asistencias para checar que el jugador se encuentre bien esperemos que así sea porque también es pieza fundamental de esta defensiva que hasta el momento está batallando con un equipo de los linces que puede ser la revelación de esta temporada vimos como jugó la semana pasada muy bien contra burros estuvo ganando por buena cantidad de tiempo el partido la semana pasada y ahora también está derrotando parcialmente al equipo de águilas blancas ahí está precisamente la tacleada sobre Jocan López Madrid que cae al suelo y precisamente Cruz también cae sobre él me parece que es ese último contacto del número 63 dinero ofensivo de los linces donde se lesiona Cruz parece ser que son calambres como la manera en que lo está atendiendo el cuerpo médico me parece que es un calambre la pierna derecha Omar estás ahí cerca de la acción que alcanzas a apreciar precisamente le están estirando la pierna derecha como bien dices Marcos parece ser un problema de calambres los que acusa Eric Cruz ya en un momento les traeremos el reporte médico en el caso de César Ríos jugador de linces número 15 nos notifican que es un esguince de tobillo y pone en duda su vuelta al partido una desgracia y una baja sensible para los linces César Ríos este hombre que ya llevaba una anotación justamente con la cual se fueron arriba los linces en el 10 por 7 si es un esguince de tobillo se ve complicado además para qué arriesgarlo lo puedes infiltrar no lo puedes jugar pero se puede agravar la lesión si no hay por qué sobre todo porque en estos momentos está haciendo buen trabajo el equipo de los linces y aunque es un gran jugador no hay por qué exponerlo ya afortunadamente también sale del terreno de juego Eric Cruz y parece que todo está bien con el jugador tenemos tercera oportunidad más de 20 yardas por avanzar el pase Hitch que es incompleto no hay por dónde acá para el equipo de los linces entrará a cuarta oportunidad así que la defensiva del equipo de Águilas Blancas una vez más respondiendo me parece que lo alcanza a desviar César Pérez Durán el Meji ahora vamos a ver si tenemos alguna repetición pero brinca levanta los brazos justo mira ahí está la repetición como López lanza al costado derecho y ahí está el Meji no le pasa por debajo estuvo muy cerca pero es justo en ese afán de que no lo bloqueara por eso lo manda abajo Johan López y causa que sea incompleto de acuerdo le dan la confianza una vez más a Ricardo Aviña es el fielder por parte del equipo de Águilas Blancas a fielderra no dejó botar ese balón me parece que lo pudo se lo pudo haber quedado a la altura de la yarda 45 de su propio terreno de juego pero me parece que precisamente no le dio confianza después del balón suelto que provocó la última vez el balón que se va hasta la yarda 31 y desde este punto vendrá una vez más la ofensiva del equipo de Águilas Blancas veremos quién será el coreback en esta serie está otra vez José Ángel Gutiérrez número 9 sí, me parece que se equivoca al dejar de que pique ese balón terminan ganando 6, 7 yardas más así que vamos a ver qué pueden hacer las Águilas Blancas en esta ocasión gemelos por el lado izquierdo acá viene José Ángel Gutiérrez haciendo la personal se quita el primero sigue hacia adelante lo sacan a la altura la yarda número 36 37 aproximadamente así que vendrá segunda oportunidad y serán unas 4 yardas por avanzar para el equipo de Águilas Blancas están a la altura de la yarda número 37 buenos movimientos de José Ángel Gutiérrez y ahora ya regresa Emilio Fernández se coloca a un lado José Ángel Gutiérrez los últimos segundos de este tercer cuarto señoras y señores lo gana el equipo de los Linces viene el acarreo por parte de Emilio Fernández la tacleada submarina por parte de los Linces que buen trabajo una vez más de Alfonso Mendoza Vaca que es pieza fundamental de esta defensiva de los Linces esto ha sido todo en el tercer episodio estamos entrando a la recta final de este emocionante encuentro el cuarto de temporada regular lo está ganando el equipo de los Linces de la UVM 16 por 7 Águilas Blancas que tiene el balón sin embargo le está costando mucho trabajo mover el ovoide si es momento para las Águilas Blancas que metan el acelerador si desean llevarse la victoria esta noche porque hasta el momento han sido dominadas a la ofensiva no se han visto peligrosas se han visto repetitivas con pocas variantes y eso eso les está pasando factura y a la defensiva bueno pues no han encontrado no han logrado descifrar ese cusigrama que se llama Johan López si de acuerdo la tercera oportunidad están en la yarda 40 necesitan una yarda para mantener con vida viene José Ángel Gutiérrez clase personal ahí está el primero y diez y más hasta la 49 se fue el místico en esta oportunidad oye jugada peligrosa aquí por parte de ahí las Blancas porque si se quitaba esa última tacleada de Tonatiuh Chagoya era posible que se escapara hasta la zona de anotación con la velocidad que cuenta José Ángel Gutiérrez primera oportunidad la yarda 49 coloca doble gemelos tiene ahí a José Emilio Fernández van precisamente con él intenta doblar la esquina por el costado derecho son 3-4 yardas de ganancia que gran adquisición fue José Emilio Fernández esta temporada Lalo si sin duda un gran trabajo por parte de este ex borrego Toluca número 29 que antes de esta de este encuentro ya llevaba 38 carreos 164 yardas para colocarse como el segundo mejor corredor de la liga tiene José Ángel Gutiérrez nuevo personal por el centro se abre una avenida va a tener el primero y 10 está llegando hasta la yarda 39 otro primero y 10 para los volátiles de Santo Tomás que comienzan a despertar parece que está tocado Emilio Fernández que sale del termino de juego y entra Axel Mayorga que se coloca como receptor interno por el lado derecho coloca Trips por el lado derecho Gutiérrez con el conteo va con la aflativa vamos a ver la cepersona se abre el hueco a la 20 a la 10 Costa Nuevas Blancas José Ángel Gutiérrez acerca a los volátiles de Santo Tomás vaya que jugada la contativa por el lado derecho amaga con que vendrá con el pitch para su corredor se abre la defensiva una avenida por el centro por el corazón de la defensiva del equipo de los linces y pura velocidad por parte del místico pura velocidad por parte de José Ángel Gutiérrez y se escapa hasta la zona de anotación nada más que decir gran trabajo por parte de la ofensiva de Águilas Blancas vamos a ver la repetición porque también un gran trabajo de la línea ofensiva viene cuando viene el intento de punto extra vamos a ver si lo consiguen es importante ahí viene la patada tiene la potencia y la distancia así que es bueno 14-16 se acercan las Águilas Blancas a los linces cuando resta 13-15 en el cuarto periodo oye que cierres de partido nos han tocado creo Marcos gran trabajo y tenía que llegar hasta el último y cuarto periodo tenemos ahí precisamente la repetición Jaime García que está por el lado derecho el amague por parte de José Ángel Gutiérrez que dejó viendo visiones al ala defensiva y después pura velocidad hasta la zona de anotación sabemos que ya cuando está en campo abierto José Ángel Gutiérrez es muy difícil de taclear y se escapa hasta la zona prometida gran bloqueo del número 77 Daniel Concepción Trejo este linier ofensivo que sale de trampa y es precisamente donde abre el hueco y aprovecha el místico para explotar con su velocidad e irse hasta la zona de anotación y es lo que se caracteriza el equipo de Águilas Blancas las jugadas optativas de eso ha vivido toda la historia de Águilas Blancas y es el sello de este equipo y lo están marcando bien en este cuarto encuentro de temporada se acercan en el marcador cuando viene la patada la patada profunda termina yendo el emparrillado como cambia el equipo de las Águilas Blancas cuando logra establecer su ataque terrestre se vuelve totalmente diferente a cuando empiezan con esos pases cuando empiezan a perder el ritmo cuando no encuentran los receptores si completamente de acuerdo y mucho de esto pasa por el gran trabajo de la línea ofensiva que en esta última jugada llegaron hasta un segundo nivel inclusive hasta un tercero bloqueando linebackers y también bloqueando a los safety para que se abrea completamente la avenida por el centro que aprovechara muy bien José Ángel Gutiérrez porque hablamos mucho de la velocidad del coreback pero que tal esos bloqueos de sublineros que siempre los juegos se van a ganar en las trincheras y los seres anónimos ya también despertaron ahora viene López y compañía primera oportunidad de estar en la yarda 25 van por tierra con Mauricio está dando Mauricio Gómez está ganando un par de yardas en esta primera oportunidad ahora el equipo de los linces tiene que seguir haciendo lo suyo tiene que empezar a cerrar los encuentros es lo que hacen los equipos grandes puedes jugar muy bien en la primera mitad pero finalmente lo que más importa es jugar bien en el tercer y cuarto periodo esto es algo que no sucedió para el equipo de los linces la semana pasada y tienen que empezar a cerrar los juegos también ellos si es algo obviamente que se va aprendiendo es algo acostumbrarse a ganar si el coach Rodrigo Pérez es algo en lo que están trabajando en el aspecto mental segunda oportunidad López viene para atrás se le acaba el tiempo viene la presión va a haber un castigo viene el acerrado de parte de López a la 40 sigue moviendo las piernas va a llegar hasta la yerra a la 45 pero me parece que esto no va a contar un sujetando en contra del México número 72 ofensivo sujetando ahí está el castigo en contra del equipo de los linces el segundo para Roberto Antonio Vásquez ya 10 castigos promedian 11 todavía falta otro prácticamente todo el cuarto periodo ya demasiados castigos lo comentaba el coach Rodrigo Pérez cuando apreciamos precisamente el castigo sobre el México y qué velocidad después de Jocan López una lástima que hayan contar esta jugada así que otra vez se pone la cosa color de hormiga para los linces segunda oportunidad necesitan ahora 20 yardas para el primero y 10 están en la yarda 18 de su propio terreno de juego viene López coloca dos receptores por el costado derecho viene para atrás Águilas Blancas presiona ya está detenido interseptado decía que estaba detenido y apareció Emanuel Cajiga con la intercepción que jugada de las Águilas Blancas jugada grande de defensiva que aparece cuando más más lo necesitaban ve una rejeción era Erick Niño de Rivera era Erick Niño de Rivera quien soltaba el balón al mismo instante donde le estaban pegando y aparece otra vez Emanuel Cajiga con su tercera intercepción de la campaña esto lo va a colocar pues prácticamente en el primer lugar también de intercepciones que intercepción vamos a ver si podemos ver la repetición porque me parece que incluso le hace una mano Lalo es una gran gran jugada de Emanuel Cajiga un jugador lesionado en el terreno de juego en estos momentos me parece que es del equipo de los linces de la UVM que está atendido a la altura de la yarda 32 de su propio terreno de juego tal vez sea un receptor aparentemente ya se está levantando están atendiéndolo las asistencias era el número 17 Claudio Escamilla afortunadamente ya se levanta el jugador del equipo de la UVM y parece que todo está muy bien con él y está dentro del terreno de juego la ofensiva del equipo de ahí las blancas y mira que rápido cambian las cosas en un partido mi querido Marcos estaba ganando holgadamente el equipo de los linces y ahora ya tiene la oportunidad de las águilas blancas de darle la vuelta al marcador así es la inercia está ahora del lado de Santo Tomás viene Emilio Fernández buscando por donde 3-4 yardas de ganancia para el corredor de las águilas blancas siempre me impresiona el gran trabajo que puede llegar a hacer Emilio Fernández la paciencia que tiene atrás de la línea de scrimmage espera que se desarrollen los bloqueos se quita el primer contacto atrás de la línea de scrimmage y donde parecía que no iba a haber nada consigue 5 yardas en el místico lo hace personal por el centro buscando por donde va a quedar cerca de la marca del primero y 10 aunque me parece que le va a faltar media yardita quizá necesitaba la 18 está llegando a la 19 así que vendrá tercera oportunidad y esto era también algo que nos planteaba la semana pasada el coach Enrique Zárate tener estas terceras oportunidades y corto si claro es algo donde obviamente aprovechan su fuerte que es el ataque terrestre tercera oportunidad colocadores por el costado izquierdo Banco Medellín Fernández va a tener el primer y 10 lo está consiguiendo corriendo por el costado izquierda por fuera aunque hay un pañuelo vamos a ver qué es lo que van a marcar número 23 ofensivo sujetando bueno pues la en contra de las Águilas Blancas el castigo es en contra de Jaime García el número 23 hoy han sido pocos los castigos de Águilas Blancas sin embargo han llegado en momentos muy poco oportunos para las aspiraciones de Águilas Blancas porque aquí con toda la energía de su lado el equipo de Águilas Blancas cometen este castigo ya cuando tenían pues prácticamente el primero y 10 en zona roja y ahora vienen con esta tercera oportunidad y 11 yardas por avanzar sí le cambió el panorama ahora son tres receptores por el costado derecho con todo largo de parte de místico viene el pase de Hitch al costado izquierdo tiene los bloqueos vamos a ver sigue moviendo avanzando para un suelto pero termina saliendo así que va a mantener la posición el equipo de Águilas Blancas y no va a ser suficiente para la marca del primero y 10 estaban buscando la yarda 18 se queda en la 20 así que vendrá cuarta oportunidad y dos yardas para avanzar al final García Bernal soltó el balón pero para su suerte el Ovoide sale del terreno de juego ahí estaba ya sobre la línea y lo recuperaba el equipo del INSS pero ya muy tarde cuarta oportunidad y parece que van a venir con el intento de gol de campo amenazada con quedarse ese Ovoide dentro del terreno de juego sin embargo termina saliendo va a venir el intento de gol de campo de las Águilas Blancas acá viene Ángel Ernesto Corona de 42 yardas viene la patada Corona vamos a ver va a tener la potencia también tiene la dirección así que las Águilas Blancas ya le dan la vuelta al marcador 17-16 en este cuarto cuarto toma la ventaja José Ángel Corona que antes de este gol de campo había conseguido ya cuatro uno de entre 10 y 30 yardas uno más entre 31 y 45 y dos más entre 46 y 60 así que ya este es su quinto gol de campo conseguido en la campaña y vaya que llega en buen momento para el equipo de Águilas Blancas que se están poniendo arriba en el marcador 17-16 es un pateador que dentro de las dentro del rango de las 30 yardas suele ser muy confiable ¿no Lalo? sí, realmente sí parece que inclusive más inclusive más de más yardaje porque ya lleva dos entre 46 y 60 o sea también tiene buena pierna y lo vimos en este gol de campo fue de 42 yardas pero le sobró pierna pudo haber sido de unas 55 al menos así es así que los volátiles de Santo Tomás ya en control del partido un punto es lo que marca la diferencia pero ahora parece que la inercia del juego como bien lo decías está del lado de ellos tiene los silbatazos de parte de los oficiales están deteniendo las acciones vaya pues el fílder había decidido sacar el balón sin embargo los oficiales dijeron no ahí te quedas así que a la yarda 25 vendrá el equipo de los dimses de la UVM abajo ya en el marcador la única jugada que le han dado a niño de la rosa y termina siendo intercepción Lalo sí, realmente una desgracia para este jugador no sé si salió por estrategia Johan López o por alguna clase de molestia en estos momentos está dentro el terreno del juego el cual va a titular Johan López número 16 me parece no debió haber salido primera oportunidad para el equipo de la UVM a la altura de la yarda número 25 compañeros se detuvo un momento el partido porque la cadena quedó completamente doblada después de uno de los tacleos aquí en la banda ya la lograron componer pero terminó pues hecha añicos es muestra de la intensidad con la que se ha jugado este partido salió lesionada la cadena Lalo sí ya se reactiva el partido primera oportunidad para el equipo de linces están en la yarda 25 van con este hombre que es una auténtica buquía Mauricio Gómez que está ganando prácticamente siete yardas en esta primera oportunidad parece que Manuel Cajiga está lesionado es uno de los jugadores más importantes y no es que el más importante y es que se dejó con todo con Mauricio Gómez y él es el que salió con la peor parte es un golpe de frente de dos jugadores ya está teniendo a Cajiga parece pareciera ser un calambre Omar que alcanza a saber que estás ahí cerca de la acción precisamente el doctor Arellano ya lo está atendiendo de un calambre probable en la pierna izquierda de Manuel Cajiga tiene una baja pues muy muy complicada muy difícil de sustituir a un hombre como Cajiga en las águilas blancas además en este momento del encuentro donde están ganando por solo un punto cuando resta 9 y 18 en el reloj de juego la gente por supuesto también haciendo su partido apoyando a los linches que están dando un partidazo hoy por la noche así como lo dieron hace 8 días ante los burros blancos del IPN pues si se acercan todavía más asistencia también los doctores del equipo de la UVM para ver cómo pueden apoyar al jugador lesionado Manuel Cajiga y no sé si sea algo más importante que algo más preocupante que un simple calambre porque ya se tardaron bastante las asistencias médicas están checando ahí todos qué es lo que sucede y es que el contacto con Mauricio Gómez al momento de realizar la taclea de Manuel Cajiga baja por completo el casco y pega con la coronilla esos golpes son muy peligrosos no solamente para el jugador ofensivo sino también para el jugador defensivo que en este caso es el que se llevó la peor parte vamos a repasar la jugada porque un golpe durísimo casco contra casco ahí está bajando precisamente el casco y todavía alcanza a realizar el candado y él mismo es quien derriba a Mauricio Gómez si no se ve no se ve nada fuera del otro mundo en esa obviamente el contacto es brutal frente a frente pero no se ve algo más allá que nos indique la lesión de la pierna están chequeando la rodilla de Manuel Cajiga la tribuna de Águilas Blancas completamente expectante sabe la calidad de jugador que está en estos momentos tendido en el terreno de juego será una completa desgracia que en estos momentos Emanuel Cajiga no pudiera regresar al terreno de juego porque es el alma de esta defensiva ya se está incorporando Lalo pero si el capitán Luisiano Ochoa se acercó a preguntarle por su estado de salud parece que sale todo correcto pero va cojeando evidente de la pierna izquierda a lo mejor tal vez del contacto se le le pellizcó algún nervio y es por eso que le estaban dando masaje en esa pierna no puede ser son especulaciones ya de un momento más Omar Guerrero se acercará con el doctor Arellano para tener un panorama más amplio de la lesión de Cajiga bueno pues esperemos que todo se encuentre bien con el linebacker del equipo de Aguilas Blancas lo importante también es que sale por su propio pie de terreno de Cajiga y por supuesto eso siempre es una buena noticia cuando viene la segunda oportunidad hombre en movimiento López están deteniendo la jugada hay silvatazos me parece que va a ir en contra de los vinces este castigo López se acerca con los oficiales así es ya se van para atrás los vinces bola muerta falso inicio número 7 ofensivo un offside que le están cargando a Mauricio Gómez el corredor bueno pues ya entonces 11 ahí está el décimo primer castigo para el equipo de los vinces ya cubriendo la cuota por juego que manejábamos 44 en total en la temporada segunda oportunidad están en la yarda 27 necesitan 8 yardas para el primero y 10 López suelta el brazo el pase del costado izquierdo va a ser completo y me parece que va a conseguir el primero y 10 por donde se queda el oficial efectivamente están moviendo las cadenas primero y 10 para los vinces después del castigo ahora Johan López buscando mucho más a Claudio Escamilla y es que esto también se debe a que ya no ha regresado al terreno de juego César Ríos debido a la lesión de tobillo que ya nos mencionaba nuestro compañero Omar Guerrero tiene la carrera otra vez por el centro en esta ocasión se cierra bien la defensiva de las Águilas Blancas Luis Adán Ochoa el capitán es el hombre que sella el hueco para que no haya ganancia es complicado correr el balón al equipo de Águilas Blancas por la buena frontal defensiva que tiene también por los linebackers aunque en este momento no se encuentra Emanuel Cajiga de igual forma es complicado moverle el balón por la vía terrestre al equipo del casco de Santo Tomás segunda oportunidad en la yard 39 López tiene 2 o 3 por el costado izquierdo van por tierra otra vez ahí está Mauricio Gómez dos yardas de ganancia va a ser tercera oportunidad y necesitan seis yardas para mantener con vida esta ofensiva y ahí está llegando Alan Emanuel Zárate que está precisamente sustituyendo a Emanuel Cajiga como linebacker central del equipo de Águilas Blancas antes de este partido solamente tenía cinco tecleadas pero va a tener mucho más trabajo en estos momentos Zárate que también es un gran gran linebacker Águilas Águilas Blancas amenazan con la carga andan para atrás López con el conteo largo terraso por el costado izquierdo López tiene tiempo se la acaba es capturado otra vez la defensiva de las Águilas Blancas haciéndose presente con su capitán Luis Zadano Ochoa en los momentos importantes y ya consigue su tercera captura de la campaña Luis Zadano Ochoa entre él y el Meji ya llevan ocho en la campaña solamente gran trabajo por parte de estos dos alas defensivas y en la primera mitad hubiera conseguido otro si es que no le marcan el castigo de Holden vemos la repetición viene la patada tiene buena elevación va a llegar por ahí va a picar por ahí la yarda treinta y cinco otra vez la dejan picar parece que se equivocan las Águilas Blancas en ese aspecto porque picó por ahí la yarda treinta y dos están deteniéndola en la veinticuatro son prácticamente ocho yardas menos para las Águilas Blancas si y es que si tenía la posibilidad de ir por ese balón sin embargo también es complicado hacerlo de noche la iluminación que de repente también te puede causar algunos problemas bueno finalmente no va por ese balón y se quedan y se quedan a la altura de la yarda veinticuatro y desde acá vendrá otra vez el equipo de Águilas Blancas ahora ya no tienen tanta prisa están arriba en el marcador pueden empezar a jugar también con el reloj de juego así es diecisiete dieciséis seis cero ocho lo que resta en el reloj viene el pase Finch al costado izquierdo buena buena jugada de parte de las Águilas Blancas que ganan seis siete yardas con este con este pase Alberto Rivas que dan pues el extoro de Chapingo que llega en este su primer año a Águilas Blancas la temporada pasada tuvo quinientas diez yardas totales fue el sexto mejor en este rubro de toda la liga segunda oportunidad en la yarda treinta necesitan cuatro yardas para el primer y diez colocan el tres de los sectores por el costado derecho Los Ángel Gutiérrez cambiando la jugada en la línea vamos atentos Linches amenaza con la carga mira José Ángel Gutiérrez el pase rápido ahí al centro es incompleto está volando un pañuelo me parece que va a ser interferencia de pase sí, parece que estaban agarrando ahí a Arvizo no sé si fue antes de que viniera el pase número veintiuno defensivo interferencia primero y diez es el culpable del equipo de los Linches Rodrigo Garro Díaz que antes de este partido ya tenía trece tacleadas era el líder del equipo regularmente no es muy bueno que tu free safety sea el líder en tacleadas del equipo sí y bueno es el primer y diez automático ya están en la yarda treinta y ocho tiene que José Ángel Gutiérrez la hace personal ahí rompiendo un par de tacleadas son tres yardas de ganancia poco a poco mueven las cadenas por tierra llegando a la altura de la yarda número cuarenta y dos otra vez al ataque terrestre por conducto de José Ángel Gutiérrez la misión es consumir el tiempo en el reloj obtener el mayor número de primeros y diez que se pueda si se puede sumar puntos y si no acabar con el reloj para no dárselo no da cuenta de Ojalá López cuando viene en la carrera otra vez con José Ángel Gutiérrez en esta ocasión va a llegar hasta la yarda cuarenta y cinco le van a faltar cuatro yardas para el primer y diez que peligroso es José Ángel Gutiérrez en las juegas adoptativas acá no se decide entregar el pinch otra vez intenta hacer la personal está llegando a la altura de la yarda número cuarenta y cinco y vendrá tercera oportunidad y tres yardas para avanzar para el equipo de Águilas Blancas buscaba el hueco buscaba el hueco que nunca nunca se abrió tercera oportunidad importante tercera oportunidad para los burates de Santo Tomás la gente le mete presión Gutiérrez va con su corredor vamos a ver no va a llegar se cierra bien la defensiva de los linces así que va a ser cuarta oportunidad vaya pues aquí se vio muy conservador el equipo de Águilas Blancas intentan un acarreo por el centro con el full back y no consiguen más que media yarda es cuarta oportunidad son dos yardas por avanzar y van a tener que despejar el balón y todavía esto está lejos de acabarse el equipo de los linces tiene muy buenos jugadores a la ofensiva empezando por su mariscal de campo y con tres minutos y medio todavía en este cuarto y último periodo y solamente con diferencia de un punto pueden hacer grandes cosas el fildeo a la altura de la yarda 18 haciendo un gran trabajo en esta ocasión el número 6 Armando Guzmán impidiendo que ese balón bote así que desde este punto vendrá una vez más el equipo de los linces de la UVM que todavía tienen una gran posibilidad de llevarse este partido porque solo necesitan un gol de campo así es efectivamente van a tener esta serie ofensiva que es importantísima en donde podrían podrían sacar el juego a las Águilas Blancas la gente lo sabe por eso apoya con todo a su equipo primera oportunidad viene López hacia atrás tiene tiempo sale se le acaba va a haber un pañuelo me parece que es un sujetando viene la capa soltó el balón soltó el balón vamos a ver me parece que no va a recuperar las Águilas Blancas Luis Adán Ochoa el hombre que termina quedándose con el ovoide y aparte volaban los pañuelos seguramente un holding que encuentra el equipo de la UVM número 63 ofensivo agarrando es declinado tenemos segundo el responsable Santiago Arnott sin embargo buen trabajo por parte de Zárate es quien realiza la tacleada y el holding que era lo estaban haciendo a Luis Adán Ochoa el capitán ahí está una vez más la reiteración de la jugada llegaba la presión por parte de Luis Adán Ochoa le estaban cometiendo el castigo voló el pañuelo y ahí llegó rápidamente Zárate para realizar la tacleada y el propio Luis Adán Ochoa recuperaba ese balón así que encerrados los linces el pase rápido al centro completo se da la media vuelta y gana pues son 10 yardas de ganancia en esta buena recepción otra vez aparece Salvador Hernández que ha sido una gran revelación para Johan López está consiguiendo muy buenas yardas por la vía aérea ya inclusive con una anotación esta noche segunda o por tercera oportunidad 10 yardas para el primer 10 hombre movimiento López para atrás tiene tiempo suelta el brazo el pase al centro es como un incompleto que golpazo se llevó gran jugada a la defensiva de este número 6 Axel Álvarez Casillas que llega justo al momento para impedir la recepción se quedó lesionado el número 88 Salvador Hernández quien buscaba ese pase en la zona de poste pero como tú bien comentas que golpe por parte de Axel Álvarez llegó exactamente puntual a la cita cuando estaba el balón llegando a las manos de Salvador Hernández ahí estaba realizando la tacleada Axel Álvarez como dicte el librito una jugada viril dentro del reglamento pero si se llevó un golpazo me parece que más que otra cosa le sacaron el aire al receptor de los linces si lo taclea justo justo al balón pero además como dices la luna jugada limpia taclea con el hombro como indica el librito bueno pues no se acaba de recuperar el jugador de linces no bueno es que realmente le dio con todo lo midió muy bien si porque también llegó muy rápido Axel para realizar la tacleada el pase que era perfecto por parte de Johan López sin embargo aquí si no le podemos recriminar nada al receptor de los linces le pegó en las manos pero después de ese contacto es imposible quedarte con ese balón y es que nunca lo vio nunca lo vio nunca se percató de que ya venía en camino Axel ni siquiera trató de encogerse al receptor del equipo de los linces y obviamente ese golpe directo al pecho directo al estómago obviamente iba a causar estragos el pase que es incompleto y todavía siguen atendiendo a Salvador Hernández a la altura de la yarda 45 que es más o menos la altura donde se iba a quedar el primero y 10 para los linces vamos a ver ojalá no sea otra cosa porque le están checando las costillas si es que fue directamente al tronco ese ese golpe y ahí está Johan López también con su compañero ya se pone de pie y por supuesto la gente lo ovaciona a este número 88 que recibió un verdadero golpazo salvaje de parte del jugador de las águilas blancas pues mira ya afortunadamente salió a poco hacer la jugada grande López y se dio el aplauso de la tribuna del equipo de los linces ahí está el golpe otra vez por parte de Axel que llega puntual a la cita con el balón es una tecleada perfecta va a venir la cuarta oportunidad López buscando no les queda otra más que jugársela se quita la presión suelta el pase y es incompleto así que va a tener las águilas blancas la oportunidad de oro para cerrar este partido pues mira que gran trabajo por parte de águilas blancas a la defensiva porque una vez más llega a hacer un gran trabajo José Pablo Sánchez Martínez para quitarle el balón de las manos al receptor Johan López estaba encontrando muy bien a su receptor pero ahí está otra vez la defensiva y esto es aún más importante teniendo en cuenta que la defensiva de águilas blancas no tiene a su mejor jugador en estos momentos a Emanuel Cajiga así que sí toma más valor lo ha hecho en esta serie por parte de la defensiva de águilas blancas que recupera el balón con dos minutos nueve segundos en el último cuarto primera oportunidad desde la yarda 19 gemelos por el lado izquierdo ahí está una vez más José Ángel Gutiérrez la puede hacer personal se va a escapar hasta la zona de anotación touchdown anotación para águilas blancas pero hay un pañuelo en el terreno de juego y va a ser el quitar risas va a ir en contra del equipo de águilas blancas 288 ofensivos sujetando vaya y ya ni había necesidad José Guillermo Arbizu un jugador novato que hace muy buenos trabajos gran receptor grandes manos en esta ocasión se equivoca le marcan a él el castigo así que quiten esos seis puntos más para águilas blancas el marcador se mantiene 17 a 16 realmente ya no necesita más el equipo de águilas blancas aquí está la reiteración José Ángel Gutiérrez por el lado izquierdo el número 88 precisamente inclusive hasta pudo hacer reforz personal le está agarrando la careta pero bueno solamente le marcaron el castigo de Holden que acá viene Emilio Fernández por el lado derecho se acaba el espacio no puede doblar la esquina la defensiva de los linces también respondiendo y van a pedir rápidamente el tiempo fuera sí claro todavía quieren una oportunidad más estos linces de la UVM México que como les cuesta les cuesta trabajo cerrarlos los encuentros es increíble estaban 17 16 puntos a 7 y otra vez parece que les van a sacar el encuentro a menos que diga otra cosa la defensiva del equipo de la UVM que robe un balón o que pare rápidamente inclusive si consigue 3 puntos el equipo de las águilas blancas en esta serie con un touchdown se pueden llevar el encuentro los de la UVM veremos que puede hacer esta defensiva primero tienen que parar segunda oportunidad y son 16 yardas por avanzar Trips por el lado izquierdo hacia atrás José Ángel no hay nada que buen trabajo ahí está la defensiva y cuenten otra captura para Eduardo Irán Ramírez que también ya está consiguiendo su quinta captura está palmo a palmo con el México con César Pérez están encontrando en esta noche los dos mejores cazacabezas de la liga ahí está Irán Ramírez haciendo la tacleada en conjunto con su compañero número 8 José Salvador Casillas D-line del equipo de los linces tercera oportunidad se complica la cosa para el equipo de Islas Blancas gemelos por el lado izquierdo wing por el mismo lado desde Shotgun el místico en los controles parece que viene toda la defensiva sobre el místico la busca por el lado derecho se abre un pequeño espacio no va a ir a ningún lado reacciona muy bien la persecución es perfecta ahí está otra vez José Salvador Casillas realizando la tacleada cuarta oportunidad ya está reingresando al terreno de juego Ángel Ernesto Corona ya consiguió uno de 42 en esta ocasión será aproximadamente de 40 serán 41 41 yardas ahí está ubicado el holder García Bernal que ha hecho un gran trabajo salvó un centro que venía muy elevado en el gol de campo anterior y aquí están de la yarda 31 gol de campo de 41 yardas ya tiene el balón el holder la patada tiene distancia y también tiene direcciones bueno para el equipo de Águilas Blancas tres puntos más en el marcador y todavía quedan unos 50 segundos restantes en este último cuarto como se viven en estos momentos las acciones en la banca de Águilas Blancas mi querido Omar Guerrero explota todo el huelum la emoción es evidente ya le dieron la vuelta al partido y ahora están más cerca que nunca solo 50 segundos en el reloj la tribuna quiere la tercera victoria porque eso los pondría un paso más cerca del playoff oye no sé no sé cómo lo veas tú Omar pero de repente también me parece que el equipo de Águilas Blancas deja de hacer bien las cosas y parece que consigue los resultados con el menor esfuerzo posible exactamente el peso específico y el talento de los jugadores es el que ha pesado en los momentos importantes y terminan dándole la vuelta a los resultados pues sí así las cosas en este momento el equipo de Águilas Blancas arriba en el marcador por 4 puntos los 20 a 16 lo están ganando pero cómo hacen sufrir también estos linces y sobre todo cuando están en su casa juegan muy bien sin embargo les hace falta cerrar los partidos el fielder que tiene problemas con ese balón en la zona de anotación únicamente para poner una rodilla en el suelo Héctor Alexis Rodríguez era quien se quedaba con ese balón así que 50 segundos es lo que resta queridos amigos solamente un tiempo fuera es lo que tiene el equipo de los linces de la UVM iniciarán esta serie ofensiva desde la yarda número 25 veremos si pueden mover el balón necesitan aproximadamente mover el balón 50 yardas para estar a distancia de gol de campo veremos si lo pueden conseguir la defensiva del equipo de Águilas Blancas en estos momentos no cuenta con uno de sus mejores jugadores Emanuel Cajiga que salió lesionado parece con un problema en la rodilla izquierda después de una jugada de tacleo derribando a Mauricio Gómez el corredor estrella de los linces acá viene Johan López se le acaba el tiempo volaron los pañuelos el pase que va a ser completo a la altura de la yarda número 47 sin embargo este castigo parece otra vez ser en contra de los linces como los han matado los castigos a este equipo de la UVM hay un problema con la rodilla del capitán Luis Adán Ochoa número 99 ya lo está atendiendo el cuerpo médico veremos en un momento que es el diagnóstico final pero sería una baja muy 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 sensible después de la de Emanuel Cajiga si oye imagínate 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 que suceda esto para la defensiva del equipo de Águilas Blancas sobre todo después de perder a Emanuel Cajiga serían sus dos estandartes a la defensiva bueno tal vez un tercero sería el Meji pero estos dos que han estado en Liga Mayor todo el tiempo con Águilas Blancas son las figuras más importantes en la defensiva Emanuel Cajiga que está fuera del terreno de juego y Luis Adán Ochoa que está en estos momentos siendo atendido y quería comentar también lo de este número 63 del equipo de los linces Santiago Arnud ya con tres castigos de holding muy costosos ya con 12 castigos hasta el momento el equipo de los linces superando la cuota que estaban manejando de 11 castigos por encuentro y ahí está precisamente el momento donde le caen encima en la pierna izquierda y sabes que es el mismo jugador que le están marcando el castigo aparte de hacer el castigo lesionó al jugador de Águilas Blancas a Luis Adán Ochoa vaya pues qué jugada será primera oportunidad y son 20 yardas por avanzar a partir de la yarda 15 trick por el lado derecho Johan López suelta el pase tiene un hombre demasiado elevado estaba buscando a su receptor al confiable número 10 Héctor Alixis Rodríguez sin embargo el pase fue defectuoso en la cobertura aparecía José Antonio Gutiérrez cuadrazo de ahí las blancas ya con dos intercepciones una de ellas regresada hasta la zona de anotación un pick six en contra de los potros del Aguaem hace par de semanas segunda oportunidad 10 yardas por avanzar no son 20 son 20 yardas por avanzar para el equipo de los linces acá viene Johan López se le acaba el tiempo lo van a capturar atrás y aparece el novato si no está Cajiga si no está Luis Adán Ochoa si está el novato José Alberto Madriz consiguiendo la captura ya son cuatro para él en la campaña tercera oportunidad muy largo yardaje Johan López suelta el pase cortito acá vienen los pitch van a empezar a tochar sin embargo el primero fue muy malo y el balón que sale del terreno de juego así que cuarta y última oportunidad se acaban las oportunidades cuatro segundos en este ocaso del cuarto periodo queridos amigos parece todo indica que el equipo de Aguilas Blancas va a conseguir su tercera victoria en la campaña de forma consecutiva la única derrota llegó para el equipo de Aguilas Blancas en el juego contra Pumas y ya los oficiales están decretando el final del encuentro no hubo tiempo para más queridos amigos Aguilas Blancas sufriendo sí perdiendo a grandes figuras sí